...arriba del Tourmalet, siempre cuando se ha acabado arriba se ha subido por la vertiente de Luz, algunos años cuando subían por la vertiente de Santa María y de Campán acababan en la Monji, ha habido dos o tres años en que la carrera ha acabado allí, concretamente en el 70, en el 2002 y en el 2004, acabó en la Monji, la época de Armstrong, de Bellocchi, se acababa bastante ahí en la Monji, un puerto que se pasó en carrera por primera vez, no como final de etapa en 1910, de atención ahora que ahí también entra Movistar, sí, sí, hay mucha gente que está ahí animando la carrera y poniendo un ritmo, y este sí que ya es un ritmo exigente, ahí si aparecen corredores como Marc Suleo, como André Amador, el pelotón lo va a notar enseguida, fíjate, Luke Rowe que estaba a punto de irse de la cuneta, no encontraba espacio para seguir ahí en el grupo, pero insisto, a mí esto sí que me anima y me alegra desde el sentido de decir, vale, Ineos es muy bueno, pero nosotros vamos a intentarlo, que otros años hemos visto, Ineos es muy bueno y ya ni lo probamos. Sí, desde luego, lo que no sé es qué pensar, si estamos pensando que, si pensar que se está poniendo un ritmo muy duro para preparar un ataque desde lejos, o que sea un ritmo para acercar y seguir tirando después en el valle, para llegar a Luz Sansoberri y empezar a luchar por la victoria de etapa, creo que será interesante ver el siguiente kilómetro, para ver lo que va a pasar, pero como decíamos, si es un ataque para, si es una acción para provocar un ataque desde lejos, no pueden esperar mucho, porque el corredor que ataque, sea Mikel, sea Nairo, tiene que descontar dos minutos a la fuga, y cuanto más cerca te vayas del alto... Pero entonces, ¿tú crees que es más un ataque para etapa que para general? Lo dices al tener que descontarlo de la fuga, ¿no? Eso es lo que quiero intentar entender ahora mismo, si este movimiento que está haciendo Movistar es para tensar la cuerda, para provocar un ataque de Nairo o de Mikel, o por el contrario es, bueno, un ritmo para hacer selección, para ir eliminando gente y para, bueno, para buscar simplemente la acción final en el turmalet. Mira, ahí está progresando también un poco, ¿eh? Como no puede ser de otra manera el líder de la carrera, y veíamos que David Godú ya era uno de los corredores que estaba ahí por delante, es decir, es lo que comentábamos, ¿no? Si se ponen a tirar Marc Sule y se ponen a tirar a André Amador, ahí ya los grupama que aguantan no son los que estaban trabajando hasta ahora, ¿eh? No, no, ahora se va a poner... La carrera se está poniendo cara. Seria, seria de verdad, sí. Bueno, pues lo que decía Pedro al final, ¿no? El día después de una contrarreloj, todo el mundo ha gastado mucho, nadie sabe quién se puede encontrar, ¿no? Con que las piernas no le ruedan exactamente como él quería. Muy bien ahí, Carlos. Me ha parecido un momento, quizá era más dejarse llevar, ¿no? Me ha parecido un momento que tenía alguna dificultad, pero no, no, ¿eh? Ahí está entrando ahora, fíjate, Wellens, ¿eh? El y Wellens ha habido un momento que iban ahí en cola, pero bueno, eso quiere decir también que están sabiendo gestionar bien sus esfuerzos. Ya Sagan ahora ya hace de lo que decíamos a mí. Yo lo de que Sagan estuviera en la fuga teniendo el sprint después del Zulur, me ha sonado más a eso, a espectáculo, ¿no? Que a él le gusta dejarse ver por ahí que realmente a que pensara en esos puntos que realmente si todo va normal ya lo necesita, ¿no? Pero yo creo que quizá él ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, él tenía que estar en esa fuga. Otra cosa es que lo que el pelotón luego decida. Si el pelotón en este caso, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tú haces tu estrategia como equipo, luego depende de la que hagan los demás equipos. La de él, ¿cuál era? Estar en la fuga, intentar pasar su lor, coger los puntos. Ahora, ha habido otros equipos que tenían otros intereses, lo hemos visto. Grupama, Francesc de Gé, quieren ganar la etapa y van a echar abajo todo lo que se mueva. Pues Movistar está optando por lo mismo. Entonces, al final, hace que él tenga que desistir en su intento, ¿no? Pero él ha hecho, yo creo, correcto. Ha jugado sus bazas muy bien y estaba donde tenía que estar. Estamos viendo, ¿eh? Se había quedado ya Calmeján. Ahora Sikar intenta aguantar ahí en este grupito. Pero es que Zakarin estaba pegando un acelerón tremendo que ahora está cortando a Wellens, a Luis León y a Carlos Verona. Se ha visto claramente como Sikar estaba bien. Fíjate, ya tienen a Rein Karamay, que ha sido uno de los primeros que ha cedido. Ya está Nairo, efectivamente, sacando la cabeza. Bueno, fíjate, vemos ahí a Kwiatkowski con carita de obligado. Ya no es ese ritmo que ellos manejan y controlan también. Bueno, bueno, es que fíjense, se están quedando 30 corredores en el grupo de cabeza. Es decir, esto es casi casi ritmo de puerto final. Con lo que queda para coronar este Zulur, que recuerden que será un kilómetro más aproximadamente, ¿no? Para ellos. Ahí está Wood Pulse, Bernal, Green Thomas, Aguanta Castro también, evidentemente. Les quedan corredores y está progresando también ahí Ritchie Porte. Y, bueno, cuidado ahí con Alaphilippe, que es de esos corredores que si puede va un poquito más en cabeza, ¿no? De lo que le estábamos viendo en esta situación de carrera. ¿Está claro que no se lo van a poner fácil hoy al francés? No, hoy no se lo van a poner fácil a nadie. Están poniendo un ritmo muy, muy, muy exigente. Falta todavía media etapa. Y ojo, ojo, porque como bien adelantaba Pedro al inicio de la transmisión, hay que probar, ¿no? Después de una crono hay que probar desde el principio y hay que hacer la carrera dura. Y eso es lo que se está haciendo. Y veremos quién paga la factura de la crono del día de ayer. ¿Quién la paga más cara, no? Porque yo creo que todos van a, todos están sufriendo, todos lo van a pasar mal, pero, bueno, a ver quién es el que hinca la rodilla. Es que se está quedando muchísima gente por detrás. Ahí está Nelson Oliveira, el portugués, que ha trabajado mucho también en todas las etapas de llano. Bueno, lo que decíamos, es que van a coronar el puerto 30 corredores. Con suerte casi, casi me atrevería a decir, ya ni Moscón, eso sí que es raro, ¿eh? Un corredor que en condiciones normales, mira, Bardet, atención, ¿eh? Vaya crisis, será difícil saber lo que ha pasado, porque es verdad que este es un corredor que se prepara, vamos, al 100% siempre, ¿eh? Y la verdad es que es sorprendente que un corredor como Bardet esté pasando, casi diría, esta miseria, ¿eh? Para un corredor de su nivel, ¿eh? Quedándose en el Solur. Sí, 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 desde luego que sí. Todavía tendrá más de 40 corredores aquí delante y, bueno, pues no tiene que estar pasando un buen momento psicológico, ¿no? Malverde, ahora mismo que se le va toda la carrera ya, de por sí no estaba demasiado bien en la clasificación general, pero ahora, bueno, todavía el grupo este es numeroso y ya ves tus piernas, ya te están diciendo que hasta aquí, ¿no? Que no puedes más. Y qué bueno también es, André, ¿eh? Como sabe ahí castigar, meter ritmo y lo que decíamos es, solo quedan Reichenbach y David Godou, que son dos corredorazos, ¿eh? Por parte del equipo Grupama, Francais de Gé. Los corredores, ¿eh? Que van cediendo ante el ritmo que se está poniendo. Lucas Pottsberger, el corredor del equipo Bora. Este es Simón, el corredor del equipo Kofidis. Hugo Oulé. Y ahí está Peyo, ¿eh? Sí. Y también ha cedido del grupo de los mejores. Y ahí está Simon Yates, que intenta, ¿eh? Ahora volver a coger ritmo, a ver si puede entrar con el grupo de los mejores, o al menos no perder mucho. Mira, ahí están, yo creo que están parando a corredores, ¿eh? Sí, sí. Aquí AG2R está parando corredores. Este es Toni Galopin, porque realmente dejar ahí en esa situación. Mira, atención, ¿eh? Atención, Kwiatkowski ha cedido en el penúltimo puerto. Es decir, el ritmo que está poniendo en este momento Amador y Soler, tiene que ser realmente duro, ¿eh? Para que Kwiatkowski ceda en el penúltimo puerto de la etapa. ¿Cómo le están subiendo la chepa a los Ineos, eh? Yo creo que ahí hay gente que ha dicho, chicos... Por eso a Ineos le dejan marcar el paso. Y hacen su carrera, ¿no? Kwiatkowski hace su paso y le aguantas a Kwiatkowski. Y lo que permite es que, sí que la diferencia no recortan, pero lo que permite es que a los otros hombres fuertes del equipo no tenga que gastarse hasta el final. Y así ya, si pasa algo, tendrían que dar la cara ya gente que no esperaban ellos utilizar y aislar de una manera u otra a los líderes del equipo. Y Adam Yates, que también lo está pasando mal en este momento. ¿Sí? ¿Lo has visto ahí? Sí, sí. Y va ahí haciendo la goma. Sí. ¿La rompo, la corto o me quedo o aguanto? Y 1'39 la diferencia, eh? Solo para los de cabeza. La verdad es que algunos de los que tenían piernas aquí delante, como por ejemplo Nibali o Zakarin, estarán pensando, ay, que no va a ser nuestro día, ¿no? Y a lo mejor uno se plantea, ¿no? Deciría si es mejor empezar a guardar para tener también capacidad en el día de mañana. Ahí estamos viendo como aquí algo se ha bajado, ¿eh? Porque ha vuelto a entrar Calmejan, ha vuelto a entrar también Carlos Verona, Tim Wellens. Y mira Godú, Godú, qué carita lleva, ¿eh? Y Yates, efectivamente. Adam Yates cediendo y eso es que tampoco le queda a otro compañero ya en el grupo, ¿no? Su hermano Simon ya hemos visto que venía por detrás. Igual incluso le han avisado, sí, fíjate, ahí está, ¿eh? Yo creo que el equipo le ha dicho, chicos, si puedes echar una mano, pero es complicado, ¿eh? Cuando un corredor se queda en el penúltimo puerto y cuando sabes que el último se llama Tourmalet, difícil, ¿eh? La carrera, fíjate. Ahí le estaba, yo creo que ya sacando de punto, ¿no? Tú llegas haciendo el esfuerzo este en la parte final y casi le sacas de punto, le haces más daño de lo que es realmente una ayuda, ¿no? Ahí estamos viendo este puerto del Sulor que conecta el valle de Luzon por el que venían, hacia el que se dirigen, el valle de la Zun. Aquí arriba también hay una estación de esquí pequeñita, ¿eh? De esas de esquí nórdico. Luego aquí en verano, ¿no? También hay mucho turismo, pues eso, para hacer rutas andando, en bicicleta. Ahí está en AOE también que está siendo neutralizado ahora por el grupo Andrei, ¿eh? Siempre al que va tirando le gusta mirar hacia atrás, ver... Si estás haciendo gas y ves la escabechina, te creces todavía más y además desde el coche te dice un puntito más o aguanta y que llevas el paso ideal. Eso le encantaba Chente, ¿no? Cada vez que tiraba pasado... Y a quién no, ¿eh? Y a quién no, ¿no? Cuando sales con un grupo de amigos y... Pero como ha hecho tantas horas tirando del pelotón y ya se las sabía todas, ¿no? Y salía de una rotonda, le pegaba la reo, miraba para atrás y después de unos cuantos cientos de metros, paraba otra vez. Pero ya te había puesto los pelos de punta. Pero el látigo ya lo había sacudido. Y Vincenzo que no espera, que dice, bueno, pues chicos, si el pelotón quiere guerra, pues vamos a dar guerra. Ya me he expuesto y tiro para adelante. Ah, no, pero está reaccionando a un ataque de Wellens, ¿no? Para que Wellens está a dos kilómetros de la cima. Bueno, por si acaso, dirá. Con un minutito a dos kilómetros... Ah, para intentar al menos coger esos puntos, ¿no? Claro, claro, es verdad que se ha pensado eso, ¿no? Cuidado allí con esta vaca, ¿no? Que parecía que quería o podía entrar en... ¿Qué vaca es? No lo pensáis apuntado. No, no la había esta. Tenía otras. No era esa. Esta no era la que vi yo. Hay que pillarle ya, Carlos. Oye, mira, eliges ver, ¿eh? Vaya, en la Route d'Occitane que estuviste tú anduvo muy bien, pero esto es otro nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, en la Route d'Occitane hay gente que evita un poco Suiza, evita el Dauphiné. Y nosotros con Rigoberto también hemos hecho la Cittane, lo que era el Route d'Occitane. Bueno, Arkea realmente es que no tenía invitación para Dauphiné y yo creo que al menos dijo corro algo. Bueno, cuando no te queda otra, evidentemente. Vosotros podéis escoger. Nosotros habíamos escogido porque era una carrera que también tiene, bueno, tiene un poquito de todo y bueno, no tenemos la presión y tensión de Dauphiné y de Suiza. Aquí ya ven, los corredores ya ven dónde acaba, ¿eh? Ven ahí como la línea de la carretera. Luego hay un giro final a la izquierda y de ahí contactan ya con la carretera que viene del puerto de Lobisq hacia Árgeles-Gasov. Jorlamos, ¿eh? Que están subiendo por una vertiente menos habitual de este puerto del Zulur. Hombre, yo no tengo, no sé, pero yo creo que a lo mejor se habrá subido como mucho una vez en esta vertiente, ¿eh? O sea, yo no la recuerdo. Sí, sí, yo, mira, Enric Mas, ¿eh? También sacando la cabeza ahí, el maillot blanco. Yo la recuerdo, eso sí, la vertiente existe porque yo la conocí en un Aragón-Bear que corría en el 78. ¿Aragón-Bear? Madre mía. Y no subimos por ahí, pero sí que bajamos. Mira, estábamos, mira, ahí tenemos lo que decíamos, ¿eh? Un poco un gesto de respeto que me parece lógico, ¿eh? También del equipo para con Román Bardet. Ahí le han parado a Sherely, a Toni Collapen porque es extrañísimo. La verdad es que esto nunca ha pasado en este corredor, ¿eh? Algo, efectivamente, ¿no? Algo no ha funcionado como era normal o como estaba previsto en esta aproximación hacia el Tour porque este es un corredor que siempre está, o sea, siempre está, siempre es valiente, su equipo es valiente. Es decir, que bueno, pues, a lo mejor luego nos explican que tiene algún tipo de enfermedad o lo que sea, pero la sensación es como eso, ¿no? Que algo ha pasado que no ha llegado a la carrera como el... Hoy los 20 minutos le caen a Bardet, tranquilamente. No sé si va a tener la capacidad de recuperarse, ya no para mañana, sino para los Alpes. Difícil, ¿eh? Cuando un líder así tan bueno entras de ahí en una crisis de estas es difícil. Bueno, ahí tenemos de nuevo la imagen de cabeza de carrera. Vaya reón, ¿eh? Que ha pegado ahí Tim Wellens, Vincenzo Nibali, que bien ha respondido también el francés Elisgesberg. Ahí vienen por detrás Zakarin y Lennar Kamna, ¿eh? Que es un buen contrarrelogista, pero está ahí defendiéndose en una etapa que se está poniendo en un nivel realmente exigente en esta jornada de hoy. Zakarin, que viene de ganar etapa en el Giro de Italia y estaba intentando también conseguir etapa aquí en el Tour de Francia, donde ya sabe lo que es ganar. Wellens buscando los puntos, consciente de que había peligro, ¿no? De que el pelotón al ritmo que iba les pudiera llegar a alcanzar. Hay crisis ya, ¿eh? Para Kamna, que ha intentado seguir ese cambio de ritmo que estaba haciendo ahora Ilnur Zakarin, que está haciendo un esfuerzo tremendo también para llegar junto al terceto, que es ahora cabeza de carrera. 1'23", como pueden ver la diferencia. Bueno, bueno, y Nibali se va hacia adelante. Este ya no le da igual los puntos, todo él quiere tirar hacia adelante, pero es que está carísima la etapa, ¿eh? Con un minuto y medio, vamos, yo diría que está imposible. Pero bueno, y con la intención clara, ¿no? Que se ve en el pelotón, ¿eh? Y bravo, ¿eh? De nuevo por Movistar hoy, que está haciendo una carrera muy, muy, muy valiente. Hombre, yo creo que ahí luego tienen a Verona, ¿no? Pero a lo que me refiero, que muchas veces tú haces aquí una selección y luego quién tira en la zona del Valle. Y muchas veces no encuentras nadie que le dé continuidad. Y es un poco la opción que, para el que va por delante, de prácticamente estar neutralizado a volver a ganar mucho margen de tiempo. Aguantaba también Drais Devenis. Y he visto también a Jesús Herrada cerrando el grupito ahora de los mejores. Ahí le ha cazado, ¿eh? Wellens, la verdad es que quizás sabe que su etapa, en su caso, acaba arriba, ¿no? Necesita estos puntos del puerto de primera para seguir avanzando en el mallot de la montaña. Y la verdad es que está haciendo un buen final de puerto, ¿eh? También el corredor belga. Hay muchísima gente que se junta para aplaudir el paso de los corredores. Ya verán cuando llegue el Tourmalet, que está repleto de gente. Cede también Fabio Aru. Diez puntitos más, ¿no? Que está peleando Willems. Que no los quiere dejar escapar. Que sabe que si se ha metido en esta guerra, como acabas de decir, su etapa acaba ya arriba hoy. Ya una vez corona y coja los puntos, pues ya se puede relajar, ¿no? Y Vincenzo es el que ha dicho, pues si me he movido yo hasta que... O me cogen, pero yo parar no voy a parar. Y ahora van a hacer lo que he comentado yo, van a llegar a la carretera esa que vienen de Lobiski para tirar hacia Árgelis Gasot. En breve se gira a la izquierda y luego van a tener ahí una última rampa que se las trae para dar por concluido a este puerto de Sulor. Veíamos a como, pues, Baukemolema, ¿no? El corredor del tren también estaba pasando problemas y que me había parecido que yo creo que no se había quedado. Pello Bilbao. Ha entrado. Yo le he vuelto a ver en la cola. Ah, por eso. Es que me ha parecido que delante de Baukemolema iba Pello Bilbao. Pello también sabe coger su ritmito, quizá no entra a su... Bueno, bueno, esto es curioso. Le disputa, ¿eh? Sí. No, pero todavía queda, ¿eh? Aquí es el cruce y ahora queda una rampita que te deja las piernas, mira. Sí, pero bueno, ya estaba arriba, ¿eh? Pero sí, sí, a mí también me ha sorprendido, ¿eh? No está metido ahí con puntos. A lo mejor, no sé, podría ser otra motivación que le encontraran en la carrera, ¿no? Para llegar hasta el final, pero la verdad es que sí, ¿eh? Vaya, vaya. Sprint se ha tenido que cascar Team Wellens. Pedro, la vaca era un aerefo. Ah, sí. Hay amigos aquí también en Twitter. ¿Y que es de carne o de leche? Te pasan la información a medios. No, no, esa es de carne. Ya te lo digo yo. O es para hacer la... o la piel para hacer bolsos y todo eso. Eso ya después cuando la matan. Aprovechan también la piel. Bueno, ahí está Zakarin, que va a pasar en tercera posición este puerto del Sulug. Ahí está el corredor ruso, cogiendo también habituallamiento de sus compañeros. Pero si tienen, ¿eh? Alejandro Valverde. Ahí también está ya Nairo Quint... No, Nairo está un poquito más atrás, ¿eh? Es Mikel Landa el otro corredor que se ha metido ahí. Pero no, la verdad. Y mira, Drais Devenis, muy bien, ¿eh? Corredor que ha pedido y ha conseguido una renovación de un año. Porque a la Philippe es con el corredor que ha hecho las concentraciones de invierno este año. Y la verdad es que, oye, ahí está respondiendo bien. Porque nuevamente Drais Devenis creo yo que no estaría ya en esa zona del puerto si no fuera por la motivación extra que tiene de tener un líder. Ahí se está haciendo, Castro. Ahí se está haciendo, Castro. Ese último esfuerzo para entrar en el grupo de los buenos. Ahí va Alejandro, ¿eh? Intentando cortar ese huequecito que había abierto a André. Y aquí lo normal es que ellos rápido para abajo, ¿no, Pedro? Hombre, tiene todavía... Sin dejar recuperar a la gente. Es fácil que ahora Carlos Verona se deje caer para darle un alivio al esfuerzo a André. Pero mejor que el Conecte en el llano. Ya dejar hacer toda la bajada. Ya, no, no, que sí, digo. Pero una vez que coronen el puerto, yo creo que ahí buscarán un poquito que sea Carlos Verona y dejar las piernas que recupere un poco el costarricense. Ahí... Y más Soler, ¿eh? Tienen a Soler todavía. Ya, ya, pero bueno, los dos han hecho el trabajo del puerto, pero sobre todo que recuperen estos dos. Verona es más rodador, no va tan fino en la montaña y por lo tanto también está haciendo una etapa más cómoda. Recordemos que ahora hay un primer tramo de bajada que llega hacia la zona de Ocún y luego allí hay un paro 3 de kilómetros de llanos y luego otra vez bajada hasta llegar a Árgeles. Y entre la localidad de Árgeles y el inicio del puerto hay 20 kilómetros, 22 kilómetros aproximadamente. 94 kilómetros ahora para el final de la carrera, 1'42. Ahí vemos el grupito de Vardet en el que anda por ahí también echaba un vistazo a Imanol Berviti, ¿no? Viendo, a ver si intuía cómo estaba marchando la carrera por delante. Sí, está claro, que ellos van a bajar rápido. Fíjate, se están marchando prácticamente los cuatro. Nairo que va un poquito más atrás. Ahí Trais Devenis con Julien Alaphilippe. Y esto para el propio líder también, esto cuenta, ¿eh? Es decir, él en el último puerto lo va a empezar ahora con un castigo que también lo puede notar. Y es evidente que a él se le van sumando los esfuerzos también. Ya has visto dónde se ha colocado para la bajada, ¿no? Justo a rueda de los movistas, sabe que los movistas siempre, normalmente, bajan rápido. Y han hecho el esfuerzo para arriba, pero le dan continuidad para abajo, ¿no? La verdad que cuando ellos tiran entra muy poquita gente desde atrás. Y bueno, Alaphilippe lo sabe, Devenis también. Se han colocado los dos ahí a rueda de ellos y es la posición más segura que pueden llevar. Alante han subido rápido también, ¿eh? Porque empezar con dos, bueno, dos minutos a pie de puerto. Luego han aumentado un poquito hasta 2.25, una cosa así. Pero bueno, han coronado con 1.30 y algo, ¿no? Y bueno, quiero decir que el pelotón ha subido rápido, pero Alante se ha visto que también porque ha habido solo tres supervivientes. De momento para mí es imposible. Para mí es imposible. Hombre, sí, sí, vamos a ver qué actitud hay, pero bueno, si ya que te coges el pulso de la carrera, digo por Movistar, ya casi estás un poco moralmente a darle continuidad hasta a pie de puerto del Tourmalet. Y de ahí, bueno, pues las diferencias para Nibali, como Tim Willems, pero especialmente para Nibali, que buscará ese triunfo de etapa. Hoy es ver, pues van a ser un margen muy, muy pequeño. Y a ver la actitud de Willems ahora, ¿no? Ha visto que Nibali la había disputado o tenía intención de disputarle estos puntos y a ver ahora la colaboración que le ofrece a Nibali cuando lleguen abajo del puerto, ¿no? Porque quizá está viendo que Vincenzo puede tener intención de ir a por este maio de la montaña durante el resto del Tour y dice, bueno, pues cuanto antes nos cojan mejor, ¿no? Menos opciones de coger esos puntos en la cima del Tourmalet vas a tener. Veremos, seguramente relevará, pero yo creo que casi casi le interesa que le cojan porque él su máximo objetivo que podía conseguir a lo largo del día de hoy ya lo ha conseguido. Pero Nibali está jugando también en la bajada. Sí. Es un corredor que baja muy, muy bien y observen como tanto Willems como Gesberg están teniendo dificultades ahí para seguir el ritmo del corredor italiano. Bueno, sí comentábamos, ¿no? El año que ganó Johnny Zaguirre en Morsin, que él se marchó en la bajada, era el año que había Juegos luego y yo creo que allí había Juegos Olímpicos. Y Nibali yo creo que allí no quiso jugársela, ¿no? En un año en el que él tenía también un objetivo, y son corredores que también bajan muy bien en mojado, ¿no? Pero soltarle a un corredor como Nibali cuesta porque Nibali también baja rápido en mojado, ¿eh? No solo en los días más secos, ¿no? Cuando él es tan bueno en los descensos. Recuerden que están ahora camino ya del Valle de la Zun, que les llevará hasta la zona de Luz San Sober. Y luego a partir del Tourmalet se conecta ese Valle de la Zun con, si coronas, el Valle de Campán, que es la otra vertiente de este puerto del Tourmalet donde va a finalizar la etapa de hoy. Y Puerto E, que en una traducción del dialecto local sería Puerto de Malretorno, no tiene nada de bueno, ¿no? Imagínate tú cuando se empezó a circular por ahí, pues realmente si las condiciones meteorológicas se ponían feas, cualquier cosa debía ser realmente complicada. Ahí está Jesús Herrada, ¿eh? Que vuelve a demostrar que está en una gran condición física. De todas maneras, en el caso de Jesús, no podría ser mejor decir, oye, yo espero y guardo algo para otro día, ¿no? Que seguro, es que es evidente que es un corredor que tiene potencial para ganar una etapa, pero eso demuestra, bueno, lo que tú bien sabes, ¿no? Que aquí ganar una etapa en el Tour se tiene que dar, todos los astros se tienen que alinear, más allá de que tú seas muy bueno, ¿no? Y también es difícil teniendo piernas decir levanto el pie, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, pero es difícil. Hay que, tienes que estar muy seguro de ti mismo y luego aparte del equipo Cofidis, ¿cuántos tiene que vaya mejor que él, no? No, ninguno. Entonces, evidentemente... Esa respuesta era fácil. Te quiero decir que si al final el mejor equipo levanta el pie, el mejor corredor que tienes, pues dónde, bueno, pues qué presencia tienes en carrera ninguna, ¿no? Entonces es difícil para él tomarse un par de días de relax, desaparecer de la carrera, acoger aire y luego intentar buscar una victoria desde lejos. No, yo creo que Jesús podría desconectar un poco, ¿no? Porque decimos, su objetivo, claro, es una victoria de etapa y se está pegando ahí un buen calentón. Pero luego nunca sabes cómo viene la carrera. A lo mejor el momento de desconectar para un hombre que tiene piernas, como estamos diciendo, es decir, bueno, en el último puerto veo que esto se pone muy mal y entonces sí que desconecto. Pero mientras tanto sufres, te dejas arrastrar, porque muchas veces, ante momentos de apatía, luego ves que todo camina y luego lamentas, ¿no? De haber sido un poquito más ambicioso. Ahí la bajada, ¿eh? Como estamos diciendo, Movistar siempre conduciendo, bajando rápido. Tampoco están recortando mucho las diferencias, ya que delante Nibali está haciendo también uno de sus descensos vertiginosos. ¿Y cómo de Benís deja margen, no? Va con Alaphilippe, saben que, bueno, los cuatro Movistar van rápido, pero, bueno, tiene esa distancia prudencial para poder rectificar en caso de que haya algún error por parte de los cuatro delante. Y ahora es el encargado el que le va a cerrar el corte, ¿no? Ahora es tan importante siempre tener a alguien, ¿eh? Sí, sí. Tu gregario, ¿no? Que muchas veces lo que decimos es que... Mira, y ellos se lo están comunicando, ¿eh? También los Movistar me están diciendo, venga, venga, que estamos haciendo daño, ¿no? Que estamos haciendo daño. Bueno, y eso es verdad que Ineos está viviendo una circunstancia que no diría yo que es la primera vez, pero vamos. Al contrapié, no es que se ha... Se ha dado muy pocas veces, ¿eh? Que varios equipos... Mira, mira, ahí está Carlos ya preparado también. Este recordemos que no es el final de la bajada, ¿eh? Aquí hay un tramito llano, que puede tener tres, cuatro kilómetros aproximadamente, y luego queda otro tramo de bajada hasta llegar a la zona de Argelés-Gasdost. Está Carlos, ¿eh? Cogiendo aire que le toca el relevo. La verdad es que a mí lo que me gusta de este tipo de estrategia que está llevando Movistar, aunque realmente hay este llano que lo priva, ¿no? A mí me gusta a veces bajar muy rápido porque lo que haces es, no que se corte el pelotón, porque es difícil, pero que la gente no coma. Que no coma cómodamente, que no beba, que no habitualle, y tú si vas delante, eso sí que lo puedes hacer más cómodamente. Pero claro, hay este tramo llano que es donde te permite un poquito echar ese trago, comerte un gel o un pastelito para habituallar. Hay pocos corredores en este grupo. Se han cortado corredores en la bajada, han puesto el coche neutro detrás, y estos no son todos los corredores que han coronado. Algunos han perdido contacto en el descenso, volverán, seguramente volverán, porque no van a estar muy lejos, pero bueno, vemos que está el coche de dirección de carrera, más luego el coche neutro. El coche amarillo. Sí. Que ven ahí detrás. Ahí ven, ahí están subiendo este repechito, y aquí volverá ya a arrancar el descenso para estos corredores, camino de argeles, gasos. Luego lo que decía Pedro, hasta la primera parte, hasta Perrefit, donde está el sprint, es bastante llanito, pero luego ahí hay unos 8 o 9 kilómetros hasta Luz, que incluso la entrada de Luz tiene un repecho ahí largo. Para los que se han conectado un poquito más tarde, ¿no? Yo de Luz Arridente, o sea, perdón, del Tourmalet tengo muy buenos recuerdos, pero sobre todo el peor, que tengo uno malo, malísimo, que es ese Tour de Francia del 91, el día que Miguel se vistió de amarillo en Valurón, pues fue el tramo de Argelés hasta Luz-Saint-Saubert, hay una zona de 3, 4 kilómetros, una pendiente del 5%, no me acuerdo yo quién iba tirando, pero vamos, que yo llegué a pie de puerto ya con la cabeza clara que me iba a descolgar en breve, ¿no? Aguanté un poquito más, pero realmente ya tuve las sensaciones claras que ese día no era mío. Y es un terreno que hace muchísimo daño, ¿eh? Y es un terreno donde se sigue dando gas, pues igual que en su día pasé mi vía cruces, alguno lo pasará y también será el terreno donde para la escapada va a ser difícil progresar y será más fácil que te recorten, siempre y cuando, bueno, pues Movistar u otro equipo siga manteniendo este nivel, esta velocidad que están manteniendo. Está claro que la apuesta es valiente desde lejos y, sobre todo, yo en el caso de Mikel lo tengo clarísimo, que yo creo que va a ser el corredor que va a intentar, ¿no?, desde abajo hacer diferencias. Nairo quizá puede, está un poquito más cerca, puede hacer, pero también está claro que lo que decíamos, después de la crono de ayer, alguno se va a llevar un susto de esos que muchas veces no te esperas, ¿no? Y el propio Alaphilippe, ¿no?, que está viendo cómo la etapa es intensa desde el primer metro y, bueno, tiene que ver ahí exactamente cómo gestiona, ¿no?, porque él es evidente que fue otro de los corredores que gastó muchísimo. De hecho, al acabar la etapa, Egan Bernal también lo dijo, ¿no?, que había sufrido mucho y que aún así no había hecho la contrarreloj que él esperaba. Es otro corredor que también es cierto que no sabes muy bien por qué, pero no se le ve con el poderío que tenía la temporada pasada a Egan Bernal. Yo creo que hoy vamos a ver un bonito duelo también hay entre Egan y Geraint Thomas, ¿no? Efectivamente, Geraint Thomas ha demostrado que está muy bien, Egan no está como hasta otros años, aparentemente, pero vamos a ver porque hoy llega un poco más sobre el papel del terreno de Egan, ¿no?, y tenemos el primer puerto de verdad de este Tour. Y vamos a ver, vamos a ver porque yo creo que va a ser un duelo importante y a ver qué margen tiene también. Hemos hablado antes de qué margen podía tener Enric más con respecto a Julián Alaphilippe, pero también hay que, tenemos otro caso parecido con estos dos corredores, ¿no?, con Geraint Thomas y Egan Bernal, ¿qué pasa, no?, si arranca Nairo puede ir Egan, o no, o tiene que quedarse con Geraint Thomas para tirar de él. Veremos, veremos qué instrucciones tienen y yo creo que... Yo creo que estos de momento van a jugar a la carta, Thomas, ¿no? Ellos son del líder único, ellos son de... Aquí lo que tú dices, igual que vamos todos juntos, vamos todos a por uno, ¿no?, es decir, todos a una, pero... Pero siempre les ha gustado jugar más de una carta y... Ya, pero eso es un exibicionismo, ¿eh? Bueno, sí, pero... Evidentemente ellos pueden, ¿no?, pero... No sé, veremos, ¿no?, igual que hay que ver, hay que acabar de resolver, ¿no?, todo el tema. Mira, una cosa buena es que este Drais Devenis, veremos cuánto aguanta el gol en el Tourmalet, ¿no?, porque seguro que le ha hecho un esfuerzo ya muy grande para estar delante en el Solor, ¿no?, pero el hecho de que Alaphilippe no esté solo ya con Enric Mas, que con el ritmo que se ha puesto en la carrera sería casi lo normal, el hecho de que tenga otro corredor, pues, bueno, eso a Enric quizá le puede liberar un poquito, ¿no?, de cara a la clasificación general. Recordemos que hace rato que nos lo comentamos, para que ustedes estén situados, el líder de la carrera, Julien, Alaphilippe, Geraint Thomas está a 1'26", a 2'12", Kreisbeck y a 2'44", Enric Mas. Luego Bernal a 3'04", Pinoa a 3'22", Quintana a 3'55", luego un poquito más atrás Valverde, 4'29", el mismo tiempo que Fulsang, Richie por 4'44", y Mikel Landa, que lógicamente es el que está más lejos y el que tiene más margen para atacar, está a 6 minutos. Y si eliminamos a Alaphilippe, que es mucho eliminar, pero para que tengan también la referencia, entre Thomas y Kreisbeck hay 46 segundos y entre Thomas y Enric Mas hay 1 minuto y 18 segundos, que son márgenes realmente pequeños, ¿no?, para lo que es habitual estos últimos años aquí en el Tour de Francia. Está claro, ¿eh? Verona va a gastar lo que tenga aquí en este tramo y luego volverán a ser Marc y André Yamador los que pongan el ritmo como han hecho también en el puerto del Soulour. Acabamos de ver a Alaphilippe yéndose a una zona del grupo en la que gastas menos, ¿no? Estar el quinto o sexto en este tramo es una zona del grupo que vas bastante expuesto y ha vuelto a coger una posición en la cola del mismo, que al ser un grupo tan pequeño pues tiene todo bajo control y va mucho más protegido en esa posición que no ir en el quinto lugar que iría pues siempre gastando un poquito más. Ahí se veía un pequeño grupo, ¿eh? Al fondo posiblemente sea el grupo donde va Adam James, el hombre de la clasificación general del Milchelton. Ha cortado los coches también. Claro, es un hombre de la general y tampoco le van a... Esto es complicado por el tema de las averías, ¿eh? Si tienes cualquier cosa el coche del equipo tarda un poquito más en llegar y a vosotros siempre que podéis os gusta estar comiéndoos la cola al pelotón, ¿no? Que suele ser un momento en el que los corredores te llaman para habituallarse y tú no puedes asistirles porque hay el barrage que llamamos, ¿no? Que es cuando los comisarios paran la fila de coches para no favorecer a los corredores que están entrando por detrás. Y es el momento, pues estos valles, ¿no? Donde puedes abastecer a tus corredores. Y bueno, si no, hubo una etapa corta como la de hoy que en principio había marcado un avituallamiento que no sé si al final se llevará a cabo o no. Había marcado un avituallamiento pero a 30 kilómetros de meta y sin embargo, bueno, en otro sitio no figuraba tal cual pero en el libro de ruta sí está. Me parece que es un avituallamiento que está colocado bastante tarde. Está incluso después del sprint bonificado que tenemos en breve y... pero bueno, claro... Claro, lo que pasa es que lo hacías o antes o después del sudor. Y antes era súper pronto, ¿no? Aquí a veces se puede. Lo que pasa es que pillas en el llano ese que había... Ahí la carga a veces va tan rápida, tan rápida que dar las bolsas es un peligro para auxiliares como para los propios corredores. Es cierto que algunos aficionados preguntabais por el auxiliar de Bora que el otro día vimos que se dio un golpe tremendo en la cabeza y el equipo ha confirmado que está bien, ¿eh? Que por suerte está bien. Pero la verdad es que fue una caída de esas de... Sí, de Cogota, ¿no? En la parte de la nuca que, ostras, dices, a veces de la manera más tonta te puedes hacer muchísimo daño. Michelton es el equipo que está tirando detrás para intentar meter... Han conectado con otro compañero y están intentando entrar a Adam Yates, pero... Aquí si te quedas en el primer puerto lo normal es que te quedes en el segundo, ¿no, Juanma? Sí, desde luego. No, no es una buena señal que te hayas quedado ahí. Sí, evidentemente, él tiene un equipo muy potente que le han arropado muy bien, como han hecho con Bardet, pero Bardet, pues bueno, la crisis que tiene es bastante más grande, ¿no? Que lo que ha podido ceder Adam Yates en el sublor. Pero bueno, gracias al equipo se ha vuelto a reincorporar. Tiene todavía tiempo de comer, de beber, de intentar darle la vuelta un poquito y a ver si es capaz de mantener el tipo en el tourmalé, aunque, bueno, evidentemente los signos que ha demostrado no son... Pues bueno... Los mejores, ¿no? Los mejores. Esta es la segunda parte que decíamos de la bajada, que les va a llegar hasta la zona de Adast y de Archeles. Ahí se veía como un Ibali, otra vez se dejaba caer, ¿no? Una zona un poquito más técnica, pero... Fíjate, Pedro... El piso es muy bueno, muy bien indicado y la parte final del descenso sí que hay ahí. Bueno, yo creo que ahora, a partir de donde están ya estos dos corredores que siguen ahí a Ibali, esta parte vuelve a ser ya técnica hasta que se termine este puerto. Pedro decía, más de tres minutos entre el líder, el grupo del líder y Vardet, entonces es una crisis espectacular, ¿eh? No, no, el problema es que no... ¿Qué tiene que hacer un corredor así que viene a ganar el tour? Hombre, al final sigues, o sea, sigues por la inercia. A veces es mejor decir, oye, si no estoy bien, paro, intento recuperarme, hago la vuelta, porque aquí es... ¿Sabes qué pasa? Mira, yo cuando hice la tontería de Luxemburgo, mucha gente me decía, vete, ya no tiene nada que hacer. En este caso es otra cosa la de Vardet, ¿no? ¿Y qué hago en tu casa? ¿Qué haces en tu casa? Sí, comerte la cabeza. Te comes el coco mucho más. Mejor estar ahí, salvo que estés enfermo y estés realmente muerto, pero es mejor estar ahí que por muy mal que estés, yo creo que está mejor que si estuviese en su casa. Sí, porque al final ese es el gran objetivo del año, ¿no? Mira, ya están llegando abajo. Y estos han terminado ya. Ahí han acabado ya el descenso. Sí, 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 la verdad es que están bajando rapidísimos. Ahí está intentando ahora Tim Willens conectar. Están a 37 kilómetros ahora para el final de la carrera, pasando por Argelés. Se queda un poquito ahora, unos 6 kilómetros aproximadamente, para llegar a Pierre-Refit Néstala, donde se encuentra el sprint intermedio, pero que, bueno, una vez ya no está Sagan tampoco en el grupo de los que van por delante, tampoco tiene ya una gran incidencia respecto a la carrera. 1-10, ¿eh? Tan solo el tiempo que les dejan al terceto, que es cabeza de carrera, y recordemos que hay ese grupito, ¿no? Con algún dire, con el Zakarin, que van ahí en zona intermedia, entre cabeza de carrera y el pelotón. Ahí está Castroviejo también. Probablemente ahí haya bajado a intentar recoger agua, pero como decía, bueno, vamos a ver si ahora detrás del grupo de los Yates ya han dejado llegar también a los coches de los equipos. Ahí están ya en la curva, Lennar Kamna, Luis León, y ahí estaba también Zakarin, pero fíjate que estos también están abajo, la verdad es que el pelotón ha bajado rapidísimo hasta llegar aquí a Árgeles. Vamos a ver ya, yo creo que ahora Lupama FDI ha gastado su potencial de equipo, tiene que guardar al menos a Goudou, aunque va Reichenbach, el campeón suizo, y está ahí, ya no puede echar más corredores y guardar esos dos para ya la plena ascensión del Tourmalet. El Movistar sigue teniendo hombres y está haciendo su apuesta. De cara a esa ofensiva que pueda producirse, yo creo que ahora al otro equipo que se puede esperar algo por ese perfil de combatividad que tiene, es Astana. Luis le estaba un poquito haciendo una función, parecía la que ha hecho Carlos Verona, todavía sigue en la fuga, pero luego Full Santina y muchos corredores. Yo creo que va a ser luego, dependiendo hasta dónde lleguen las fuerzas de Amador, de Marc Soler, pues sea el equipo que en teoría tenga que tomar el relevo de endurecer la carrera. Ahí vemos cómo está llamando al coche, efectivamente se ha retrasado a la cola del pelotón para Baituallar, pero aquí se está rodando rapidísimo, no está dejando. Mira, otra vez vuelve a haber un pequeño corte en la salida de esas curvas aquí, en la localidad de Árgeles. O sea, un pequeño o gran corte, casi casi me atrevería a decir, porque eso es el típico hueco que hay que pararlo. Y claro, como esta vez los Yates están delante, el de Mitchelton decía, oye, esto que venga otro a cerrarlo, ¿no? ¿Y el de Grupama no podía ser Tivopi, no? No, no cae yo. No sé yo, yo a Boutou le veo más pequeñito, encima más agachado en la bici. Que se haya quedado en ese... Ah, pues sí, sí, mira, puede ser. No, 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 yo creo que está aquí, mira, Pedro, como el 20 en esta fila. Y ahí está Sagan, que el sprint está lejos aún para él. Bueno, está tirando tan bien y fíjate, a lo mejor Bukman ha dicho, oye, que yo tengo buenas piernas, ¿no? Sí, nadie le va a disputar este sprint de este grupo a Sagan, ¿no? Y sin embargo dice, bueno, pues antes de que lleguemos a Turmalet, voy a dar todo lo que... Bueno, voy a echar un cable a mi compañero y voy a intentar, ya que se intuye que se va a echar abajo todo y el ganador de la etapa está en este grupo, voy a aportar mi granito de arena para que eso sea así. Suceda. Tres kilómetros para el sprint intermedio. Estamos viendo a Wellens, a Nibali y a Liesberg, que la verdad es que se está sacando una buena etapa de las piernas. Es un buen corredor, ¿eh? Desde el principio, yo creo que este ya es su tercer tour y desde el primer año mostró un desparpajo que realmente era valiente. Se metía ahí, recordemos que pasó con Guanti, pero enseguida ya se incorporó al equipo francés y la verdad es que es un corredor que no rehúye el combate, es valiente también en cualquier situación de carrera. A mí lo que reconozco que me está encantando la etapa es que están sacando de esa zona de confort al Ineos y eso es algo que... Uy, ya estaba a punto de hacer el afilador ahí Zakarin. Es decir, que es algo que no estamos acostumbrados y que, como siempre decimos, cuando alguien es valiente y mueve la carrera, oye, si luego no sale bien, mala suerte. Sí, yo creo que la gente está tirando... Bueno, están haciendo su propia estrategia, ¿no? Ya no esperas a que te lleven de nuevo en volanda, sino que es la primera vez, como tú has dicho, en 14 etapas que no tienen el maillot amarillo desde que el equipo existe y, bueno, pues la gente está tirando. Quizás no tengan esa superioridad que han demostrado en años anteriores y, bueno, vamos a jugar nuestras bazas. Pero, bueno, todavía yo sigo pensando que en el Tourmalet, así como se han dejado ya ver en su lore, tal y como decíamos al principio, en Tourmalet van a volver a hacer lo mismo y ahí sí que van a poner el paso doble que les interesa a ellos y, bueno, intentar poner en dificultad... Está en Rigoberto, tu corredor, ¿no? Y estaba Barguil, que también, la verdad, que está encontrándose mucho mejor que el año pasado, donde se le veía que quería pero no podía y, aunque no ha aparecido mucho las fugas, yo creo que también, lógicamente, tendrá su oportunidad el campeón de Francia. 47 segundos tan solos que yo creo que casi, casi les va a costar llegar a pie de puerto, tal y como está planteando Movistar por detrás la carrera, bueno, súper valiente, ¿eh? La verdad es que... Esto es lo de que, igual que nos quejábamos del día de Orquette, oye, cuando se prueba, a mí eso ya me parece bien y que no ganan, que no recuperan tiempo, mala suerte. Pero al menos ha sido valiente y has dado actitud, ¿no? Y eso es lo que siempre se tiene que pedir. Él lo ha demostrado desde el metro uno de la etapa de hoy, que quería ir a por la victoria en el Tourmalet y sabe que ahora mismo no está en condición de luchar de tú a tú con los mejores escaladores que tiene la carrera y ha decidido echarse para adelante en una fuga temprana, ¿no? Y pues pocas veces vemos un hombre como él, ¿no? Ganador de las tres grandes y... Que sea, bueno, pues que haya pasado un momento malo durante el Tour, que ha habido gente que lo ha cuestionado incluso, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué hace aquí Nibali, no? ¿Qué hace un hombre como él quedándose cuando ha venido aquí a disputar el Tour y tal? Y sin embargo sigue en carrera, bueno, pues... La Perugia dijo también que quería ver. Él había hecho un gran giro y que quería ver cómo se encontraba, ¿no? De hecho, ellos hablaban de hacer el test en la planche. Ese día lo pasaron y en cambio no pasaron el de los abanicos y sobre todo el día de... El día que ganó Thomas de Guén, el día del macizo que... Sí. Se quedó ya también ese portero. Y oye, estamos viendo que los de detrás están tirando duro, ¿eh? También parece que pueden volver a conectar. Yo creo que el viento les entraba ahí un poquito a la izquierda, ¿no? Según me parece, iba a soplar a favor o ligeramente a favor. Estos son valles, al final. Se iba a soplar a favor hasta arriba, hasta meta prácticamente. O a favor o en contra, ¿no? Sí, pero ahora hay un giro muy claro a la izquierda para empezar a subir el puerto. No, pero el valle es el valle. Sí, pero el valle es el... Coge ahí las montañas y o te viene de cara... Toda la etapa les iba a ser favorable. Ah, sí, sí. Mira, mira, tenés la zona ahí favorable. Es que las banderas no se viste de la izquierda, pero me ha parecido que era más lateral. Sí, se abre el valle un poquito. Puede ser que te venga del valle que viene de Lourdes, que igual puede soplarte un poquito más de la izquierda, pero bueno, aquí problemas de... Yo creo que ya está en la zona, ya han pasado lo de Arceles ya... Sí, sí, esto es el sprint. Por eso digo yo que hay el viento ya siempre... Es el mismo valle ya todo el rato. Veamos el paso por el sprint que lógicamente no tiene mayor incidencia, ¿no? Para estos tres corredores y efectivamente se ha acercado muchísimo el grupito que viene persiguiendo. El viento a favor, eso siempre ayuda un poco, ¿no? Aquí hay algún corredor más y entre todos pues van arañando, ¿no? Segundo a segundo en este grupito en el que está Luis León Sánchez. Sí, pero yo creo que también delante ya... Ya han bajado el rato, ¿no? No tienen asimilado que no va a llegar y entonces dicen, no, vamos a dejar de exprimirnos y si aumentamos la distancia es porque paran detrás y eso no va a ser así. Además, fíjate cómo está bajando la diferencia con respecto al... Bueno, a la vuelta subió dos segundos pero estaba en cuarenta y pico y ahora ha bajado a treinta y seis, treinta y ocho, ¿eh? Vemos cómo Verona está gastando ahí todo lo que tiene para... Sabiendo, ¿no? O consciente de que cuando empiece el puerto serán otros corredores. Ahí, como decía antes Juanma, Sagan no tiene ningún problema para coger puntitos. Probablemente él tampoco sepa exactamente cuántos corredores, ¿no? Sabe que hay seis, ocho, pero no sepa exactamente cuántos pero como él decía pues le cuesta un poquito esfuerzo esto. Y ahí está lo que decía Pedro también, ¿eh? Seis corredores de Astana, ¿eh? Porque había cinco mayots azules más Lutsenko que lleva el mayot de campeón nacional. Impresionante esta imagen del pic de Midi 2-0 de los puertos, ¿eh? Ahí cerquita del Tourmalet como el pic de Midi de Vigor que seguro veremos en la parte final de la etapa. De una etapa que se está planteando realmente interesantísima, ¿eh? Con mucho ritmo desde la salida con muchos equipos implicados en el trabajo no solo para formar la fuga como hemos visto, por ejemplo, al equipo de Nibali, al Bahrein o al equipo Direct Energy también el equipo de Jean-René Bernodot pero también por detrás con equipos como Groupama Francais de Gé y como Movistar que, Pedro, una sensación muy agradable porque no es muy habitual de ver. Vemos como le están plantando a cara al Ineos y no vemos a un equipo como es habitual en el equipo británico que domina desde el primer puerto prácticamente duro del Tour. Hola, Carlos. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que está siendo un poquito la tónica. Vamos a ver cómo responde Ineos pero la verdad es que no le están dejando marcar ese paso mantener su equipo agrupado. Les están poniendo las cosas muy difíciles. Groupama ahora Movistar les ha desarbolado no todo su potencial pero sí eso invita a otros equipos. Yo creo que ahora posiblemente sea Astana subiendo el Tourmalet quien entra al juego, ¿no? Y eso invita sobre todo a que la gente se quite ese miedo que implantaba el equipo Sky estos años atrás. Este año se llama Ineos y eso es emocionante para un final de etapa que se prevé capital en este Tour de Francia en el Tourmalet. Están cogiendo la bolsa y ya ven que tardísimo, ¿eh? Quedan solo 29 kilómetros para el final de la etapa. Hoy nos acompaña Juanma Gárate el director del equipo Education First para comentar esta etapa de hoy y realmente la noticia es esa, ¿eh? Juanma, ¿cómo les están sacando de su zona de confort a los corredores del Ineos? Además con un dato que es evidentemente importante también y es que por primera vez de que este equipo domina el Tour de Francia ha llegado a la decimocuarta etapa sin vestir el maillot de líderes. Es decir, son, bueno, sensaciones y factores, ¿no? Que demuestran que algo está sucediendo. Hola, buenas tardes de nuevo, Carlos, Pedro, y sí, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Yo creo que los equipos están planteando su propia estrategia sin contar con la que pueda realizar Ineos que seguramente les veremos de nuevo en acción en el Tourmalet, pero están siendo valientes. Tanto el equipo Grupama FDG ha cogido las responsabilidades desde el primer momento que se ha formado esta fuga y después el equipo Movistar en el sulor ha cogido las riendas de la carrera, la están marcando como a ellos les gusta y vamos a ver una subida final a Tourmalet yo creo que muy emocionante con unos, bueno, se prevén, ¿no? Ataques por parte de los grandes hombres de la clasificación general y de también Mikel Landa y Nairo Quintana. Y veremos, ¿no? Porque efectivamente la contrarreloj siempre deja muchísima factura en las piernas de los co-derredadores y veremos hasta dónde pueden llegar en un puerto al que se va a llegar con mucha fatiga porque como decíamos desde el sulor se está marcando muchísimo la carrera. Bueno, ahí ha sido neutralizado ya el grupito de Wellens, Nibali, mira, ahí estamos viendo el grupo de Bardete que iba con más de 4 minutos perdido un golpe duro, ¿eh? También para el corredor francés del equipo AG2R que yo entiendo que ahí el equipo hace bien en respaldarle, ¿no? Es el corredor franquicia y tienen que estar ahí a su lado en los buenos y en los malos momentos como se suele decir. Sí, sí, yo creo que es lo justo, ¿no? No puedes abandonar a tu líder a las primeras de cambio cuando siempre has sido un líder sólido, cuando has preparado el tour con él, lo has hecho con mimo, con toda la mejor ilusión del mundo y luego, pues, si se tuercen las cosas hay que seguir arropándole y luego ya se tomarán las decisiones que tengas que tomar al acabar el día, ¿no? Igual es el mismo el que levanta la mano y dice, bueno, pues, hasta aquí he llegado, chicos, hacer a partir de ahora vuestra carrera, olvidaros de mí, pues, porque no estoy bien o, bueno, ya nos enteraremos de quizá el problema que pueda tener. 27 kilómetros para el final de etapa, rodando en esta zona de valle, Pedro, que tú dices siempre va picando ya para arriba y es tremendo esto. Donde está el lotamiento y hay como 4 kilómetros que no puntúan para el puerto pero dejan mucho castigo. Siempre está en torno al 5%, incluso algún pico del 6% y te va dejando reventado. Vamos a ver dónde está el río y cómo el río se va dejando, que a veces está más abajo porque la carretera siempre pendiente ascendente que te deja totalmente sin fuerzas, ¿no? Y como decía Carlos, ahí en la crono todo el mundo se ha exprimido, muscularmente tienes mucha fatiga dentro de tu cuerpo y ya hemos visto cómo Bardet y Adam James les está pasando factura y veremos a ver a quiénes otros les tocará la china, a quién llega el tío del mazo y a darle bien. Pero este tramo es terrible, es durísimo como estés con un punto de... Claro, no tanto por la pendiente sino porque es una zona en la que puedes poner ritmo, puedes gastar algún corredor. Primero, si vas fatigado ni comes, te llevan con el punto... Siempre te llevan fuera de punto, subes un piñón, bajas una corona, subes otra corona, no encuentras nunca el pedaleo cómodo para afrontar luego con una sensación de tener el cuerpo algo recuperado a la hora de afrontar el Tourmalet. Esta es la zona del Valle de Azum, uno de los siete valles de los Pirineos. Cuando lleguen ahí al Tourmalet, el Tourmalet es el puerto que conecta con el Valle de Campán. Otro lado en Santa María donde está la otra vertiente del puerto. Este es Gomensicar, el excorredor del equipo Euskaltel. Ahí ven todas estas imágenes preciosas de todos estos picos. Veíamos antes el pic de Medidoso, 2.844 metros. Es la montaña icónica, podríamos decir, de este valle que se ve, este pico se ve desde Po, desde donde se disputó ayer la contrarreloj. Tienen el paso por el sprint intermedio con Wellens y luego hemos visto también como Sagan ha cogido sus puntitos y ya ven que el día está más cubierto. Esa es una imagen desde el avión que lleva la organización y ahí tienen lo que dice Pedro. Esta es zona de castigo y al final, Juanma, aquí a todo el mundo le entra la duda. El propio Ara Philippe seguro que hubiera preferido una etapa en la que hubiera llegado un poquito más cómodo al puerto y vamos a... Yo creo que alguna crisis más aparte de la de Bartet vamos a ver hoy. Sí, pero bueno, era de prever que una etapa tan corta, 117 kilómetros, con un valle largo al inicio y que bueno, que iba a ser una salida muy rápida y que la carrera no iba a ser aburrida y que bueno, iba a estar siempre viva, siempre en marcha, que aunque la fuga se hiciera una fuga temprana, como el suelo empezaba prácticamente en el kilómetro 48, poca distancia iban a coger, entonces siempre iba... Es decir, nadie podía esperar que hoy fuera una etapa tranquila en ningún caso y yo creo que a la Philippe menos, porque sabe que le van a ir probando en cada puerto y no van a dejar pasar ninguna ocasión. Yo creo que también lo que está haciendo Movistar es lo que hemos solido ver a corredores con otro maillot, con un maillot negro, en este caso los que han sido Sky hasta ahora, ahora Ineos, que es hacer una función de desgaste y en esta ocasión lo estamos viendo pues bueno, con los corredores de Movistar, pero bueno, están haciendo una apuesta de decir, vamos a ir desgastando a la gente, vamos a ir probando cómo están y nosotros tenemos bastante tiempo perdido de momento, nuestro mejor corredor es Nairo, pero está prácticamente a cuatro minutos de la Philippe, pues vamos a empezar a jugar duro y ha llegado nuestro terreno y a partir de ahora es donde van a ser protagonistas. Tenemos el pic de Levis de 2.400 metros que nos enseñaban desde esa imagen del avión y luego otra cosa importante es que luego siempre se dice que el último bloque es para conservar o los equipos tienden a conservar, es decir, que hay que aprovechar esta etapa de hoy y la etapa de mañana. Sí, empiezan los tres últimos días, empieza el décimo a tirar para defender el décimo y el noveno para el noveno y al final siempre tienes alguien que tira y bueno, las estrategias ofensivas pasan por esta parte central del Tour. Como decíamos, era una etapa que daba poco pie a un juego estratégico, es decir, a lanzar corredores por delante, provocar un ataque por detrás porque todo este terreno pues era, bueno, daba poco juego a ello, ¿no? A mí me ha entrado un poquito la duda subiendo su lor cuando hemos visto a André Llamador y a Mar Soler poner el ritmo que han puesto, podía dar pie a que quizá hubiera habido un ataque pero evidentemente no era demasiado lógico, ¿no? Porque con todo este terreno pues un pelotón atrás organizado lo hubiera echado al traste enseguida. Cabeza de carrera pues para Román Sicar, por detrás el grupito de Nibali y a unos, al minuto ya llega ahora la diferencia que tiene este corredor. Esta es la zona de Galetías, ¿no? Que tú comentabas. Sí, aquí ya prácticamente se está acabando toda la zona esta de falso. Fíjense, el río que se ve ha visto ahí fugazmente a la izquierda de sus pantallas es como se ha ido ganando altura la carretera. Ahí estamos viendo como Carlos efectivamente Verona está dejándose aquí todo lo que tenga porque luego ya no va a poder aportar mucho más durante el inicio del puerto pero claro es que son seis corredores los de Movistar recordemos que los equipos ahora son de ocho son seis corredores los que mantiene ahí Movistar ahí estamos viendo lo que dice Pedro aquí ha acabado esta zona más dura y ahora entra en un trámito algo más favorable y es que en cinco kilómetros llegan a Luz-Saint-Saubert y a descorchar las botellas de champán algunos otros a echarse agua por encima del cuerpo No sé yo la verdad es que por cómo ha ido la carrera porque es el esfuerzo al día siguiente de la contrarreloj lo hemos visto algunas veces seguro que alguno más se puede llevar un susto en esta etapa de hoy está rodando bien Romance y Cara ahora está haciendo hueco incluso pero ya viene es que ya les tiene al grupito ya abandonado prácticamente y bueno si Cara durará pues lo que lo que quiera el pelotón prácticamente ahí el único corredor de AG2R es Buyer Mosse porque ya estaba en la fuga y bueno pues ahí sigue pero lo que decíamos todo el equipo francés está arropando ahora a su líder a Romain Bardet en esta crisis quizá la primera gran crisis que tiene desde que es un corredor tan competitivo en el Tour de Francia y ven todos esos picos de los Pirineos y ahí está el momento efectivamente en el que cazan a Luisle otro que va a tener seis corredores en en el pelotón no eran cinco yo creo eran seis y ahora con el siete yo creo que sí sí puede ser sí pero bueno muchos es importante pero bueno ya tienes tantos que pero insisto a mí lo que me parece realmente aplaudir es eso que Ineos ha querido hacer la carrera y han dicho no la carrera la vamos a hacer nosotros bien sea Grupama bien sea Movistar sobre todo porque evidentemente el Movistar está trabajando más de lo que ha trabajado Grupama Grupama ha trabajado podríamos decir en la zona más cómoda y ellos están trabajando en esta parte ya más dura del puerto y de la aproximación al Tourmalet bueno 22 kilómetros para el final de la etapa recordemos que el puerto tiene 19 kilómetros es decir que queda muy poquito ya para llegar a Luz-Sanz-Ober donde va a arrancar la subida y lo tienen tres kilómetros tan solo lo que queda para arrancar la ascensión al Tourmalet un puerto de mal retorno como decían los lugareños cuando se empezó a a transitar por esos caminos que eran en el inicio en 1910 se subió por primera vez este puerto y ha sido tres veces final de etapa en el 1970 en 2010 y esta llegada que va a haber las tres veces que se ha acabado arriba se ha subido por esta vertiente de Luz y otras veces cuando se subía por la vertiente de Santa María de Campán se utilizaba más como puerto de paso o cuando era final de etapa pues casualmente se acababa en la estación de esquí de La Monji ahí vemos como sigue tirando ahí en cabeza Carlos Verona que como decíamos va a gastar todas las fuerzas que tenga hasta la entrada en Luz San Sober porque cuando se llega a Luz hay un giro hacia la izquierda y ahí ya realmente no es aún el inicio del puerto se tiene que pasar el pueblo la ciudad y a las salidas cuando empieza el puerto pero ya es una zona en la que de nuevo se vuelve a notar que hace daño aquí hay una subida alternativa que es conocida como la ruta de Logán-Fiñón que él se instaló en esta zona bastante después de retirarse y tenía un hotelito que invitaban o hacían estancias ahí de cicloturistas y buscaban una carretera un poquito más estrecha que el Tour la usó en el 2010 pero que quizá dificulta más el movimiento de la gente y buscan esa carretera más ancha que es la subida normal por la estación de Baresh ahí está el ganador de la pasada edición y bueno sí sí fíjate qué viento favorable que están teniendo los corredores y aquí ya como así que ahora va a haber Luz San Sober ahí al fondo esto yo creo ya es la recta que te lleva al pueblo y donde como decimos arranca el puerto del Tourmalet buena cara y se le ve a Miquel Landa con la moral con la además con la ilusión como él decía está a seis minutos de la general a cinco y medio de Geraint Thomas vamos a respetar todavía a la Philippe pero siempre vamos a ver si a la Philippe pasa hoy puede ser un candidato a tener en cuenta pero bueno el caso es que Miquel Landa como Nairo Quintana han dicho que habría que atacar a ver si nos deleitan con esos ataques Miquel Landa realmente ha sido generoso y a él como dice ya le da lo mismo perder un poco más que uno menos que él va a correr a la ofensiva porque es como sabe correr así que esto el movimiento de Movistar principalmente buscando un poquito esa aceleración del corredor del corredor vasco si yo creo que es el escenario perfecto para Miquel está muy cerca del país vasco sabe que hay mucha gente que se ha acercado de ahí del norte de la península y también de bueno todos los aficionados que siguen evidentemente el Tour de Francia durante todos los Pirineos y que bueno que para él es como lo más cerca que puede llegar a triunfar de su casa en este año en el Tour de Francia esto ya es prácticamente la entrada en luz esa localidad a la que está llegando ahora el francés Romain Sicar ahí está la pancarta ahí ven es larga recta luego al fondo se gira hacia no y la curva de izquierda esta que ha hecho ahora es esta larga recta luego giran un poquito derecha a izquierda para pasar el pueblo pero ahí ya se nota también y de hecho a partir de aquí ya se nota que la subida empieza estamos viendo por detrás a Gesver y a Calmejan pero bueno es que la carrera está tan claro que está en el pelotón que más allá de felicitarles por la voluntad y las ganas que le han puesto poco más van a poder hacer en esta jornada de hoy esta segunda gran etapa pirenaica realmente pero la primera de la que se va a sacar provecho podemos decir y mañana recordemos que también camino de Foch en Prada d'Albis es un puerto nuevo pero que antes se pasa el puerto de Lers y el mur de Peguer que son dos puertos muy muy exigentes es decir que al final se van a juntar ya no digo cuatro esfuerzos con el del día de Bañers porque ese día realmente los ciclistas conservaron bastante pero entre contrarreloj hoy Turmalet y mañana la verdad es que van a pegarse todos una buena paliza y ahí está el grupo que ya ve prácticamente ahí al fondo también aquí yo creo que ahora ha bajado un poquito porque hemos visto como el de cabeza han pegado la diferencia y hombre también Verona ha hecho una aceleración muy buena pero claro luego esa zona de su vida cuesta mucho trabajo y a lo mejor le han dicho levanta un poquito el pie que todo está controlado también que recuperen pues Mar Soler o Andrey Amador para que arranquen el inicio del puerto un poquito recuperados no todo es ir a morir que luego a lo mejor morimos todos en el intento esta zona de aquí épica un poquito aunque no se note mucho ahora ellos giran a la derecha y el paso por el pueblo sí que se hace un poquito más cómodo pero justo salir arranca ya la ascensión a este mítico histórico y fantástico puerto del Tourmalet probablemente el puerto más grande más importante que hay aquí en los Pirineos franceses probablemente en todos los Pirineos ahí está allá les indican Vareche y un poquito más adelante arranca ya la subida a este coloso del Tour de Francia recordemos que lo van a coronar a 2.115 metros de altitud después de 19 kilómetros y sobre todo la parte inicial es muy constante entre el 6.5 7.5 8 la zona de Vareche quizás la zona un poquito más de recuperación luego se pone de nuevo ya muy constante en el 8 en el 7 en la zona de Super Vareche donde está la estación que hay un parking muy grande y han hecho una gran curva que suaviza un poco la pendiente y luego los 3 kilómetros finales que son terribles pero la sensación es que no van a esperar esos 3 kilómetros finales sí yo creo que vamos a tener la oportunidad de nuevo de volver a ver a Alejandro Valverde con ese mayo de campeón del mundo y haciendo una buena aceleración al inicio de Tourmalet para acabar de redondear el trabajo de equipo que han hecho hoy y de preparar ese ataque que se prevé de tanto Mikel como Nairo y veremos porque yo creo que es algo que no muchas veces pasa un mayo de campeón del mundo trabajando en un puerto como el Tourmalet estamos viendo este castillo de Santa Magui en esta zona de luz castillo del siglo X que forma parte también de los monumentos históricos de Francia y que fue una importante fortaleza en esa zona casi casi ya inaccesible en esa zona tan escarpada están entrando también en la zona del Parque Nacional de los Pirineos donde se encuentra el Tourmalet y ahí ha arrancado ya la subida a este puerto esta primera parte que es más pedalable como pueden ver y ahí estos en el momento que salen ya de la casa ahí al fondo se ve como inicia esta rampa de este puerto aquí por detrás Wellens Tisbenot mira es Perichón ahora esto pensaba que era Rada no es Perichón no sé dónde ha salido ahora pero a lo mejor estaba en no pero yo creo que a lo mejor estaba todavía en un punto intermedio puede ser decir que nuestro invitado es Juan Magárate director del equipo Education First uno de los directores deportivos tu gran corredor es Rigoberto Urán has hablado con él que nos puedes contar durante las carreras que no estoy yo presente la verdad que no llamo nunca a los corredores porque porque no porque no me parece lo apropiado ya tienen allí directores que están con ellos que les entienden y que les llevan de una manera fenomenal pero sí que bueno me ha sorprendido comentábamos al inicio de la transmisión que después de haber perdido tiempo con los abanicos que perdió un minuto 48 pues la crono que hizo ayer no quiere decir que eso mentalmente sigue activo y sigue con mucha ambición de hacer una buena clasificación general tengo mucha curiosidad por ver de lo que es capaz en el día de hoy porque bueno yo creo que lo de ayer ha sido una inyección de moral muy importante después de de todo el trabajo que se lleva haciendo durante todo un año para preparar este tour de Francia y que bueno pues el día los abanicos nos pillaran y nos salieran las cosas mal o sea que veremos tengo gran curiosidad por ver de lo que es capaz hoy ahí veamos ese saltito de agua que hay a la salida de esta localidad de luz y ahí tienen como se ven prácticamente un hombre que es cabeza de carrera con estos dos pero bueno comentamos está claro que la carrera está en el grupo y después de tanto trabajo que ha habido por detrás de Grupama de Movistar sobre todo porque ahí ven que son ellos los que están marcando la carrera cinco corredores ocupando ahí las primeras posiciones del grupo ahí se ha apartado yo creo que ya Carlos Verona y luego le quedan cinco corredores también a Sky y seis corredores de momento tiene ahí seis Movistar no, aún está Verona porque Nairo va más atrás va protegido ahí en el grupo aún el corredor colombiano del equipo Movistar 30 corredores aproximadamente los que se mantienen en el grupo de cabeza siete siete increíble y que no iba a decir que yo creo que Verona ya va a hacer ese último esfuerzo que me dé un kilómetro o kilómetro y medio pero ya preparar el terreno definitivo para que cojan el relobo sus compañeros a cambio de ritmo aquí de Liges Ver soltando a Calmejan que ve que ya no tiene la fuerza necesaria para hacer ese cambio de ritmo que ha forzado ahora el corredor francés también del equipo Arkea que se está acercando poquito a poco a Romain Sikar que es el corredor que es cabeza de carrera ahí la duda es eso yo creo que tal y como está la carrera ya le van a dejar toda la tostada a Movistar Grupama ha hecho su parte del trabajo en la parte inicial pero está por ver también el tema de Astana con tantísimos corredores y si decide o no participar de sobre todo porque Astana es un equipo muy ofensivo siempre en todas las carreras y si mantiene una actitud ofensiva eso es que Fulsan está con ganas de liarla o de probarse o que el ambiente dentro del equipo sigue siendo muy bueno Fulsan hay que decir está dejándose querer por distintos equipos no terminará el acuerdo con Astana que todo esto puede enrarrecer siempre las relaciones en carrera pero bueno digo que sería interesante que Astana moviese ficha porque esto sería un revulsivo para la carrera Fulsan estaba también afectado por ese bueno primero por la caída del primer día pero sobre todo por ese corte que como Rigoberto Urán perdió tiempo muy importante pero es un hombre que está obligado a recuperar tiempo hoy y ver sobre todo esa actitud del equipo que podría confirmar que Fulsan va también a por todas en este Tour de Francia y vamos a ver porque ahora ya es cuestión de piernas aquí ya a nivel estrategia de equipo se anula y es bueno intentar llevar un ritmo alto que permita a tu corredor más fuerte hacer un esfuerzo final y poder ganar la etapa sobre todo hablando de Fulsan o hablando de Nairo o Miquel por ejemplo entonces bueno la labor de equipo lo que es estrategia pura y dura poca hay ya es decir puedes acelerar más puedes acelerar menos pero es cuestión de vatios a partir de ahora bueno pues ahí está precisamente ya con Fulsan con todos sus compañeros ahí vemos como Jesber se está acercando poquito a poco a Romance y Car y toda esta zona que va junto al río es la parte como decíamos 6-7% que es exigente pero que no son esas pendientes que se van a encontrar en la parte final del puerto buenas piernas también para el corredor de la Arkea que poquito a poco está recortando con respecto a un Romance y Car que ha gastado mucho también en la fuga se ha quedado en el Solur luego ha trabajado por volver a entrar hay viento favorable de nuevo para los corredores vamos a ver si recuperamos imágenes del pelotón después de tantos kilómetros de de trabajo por parte del equipo Movistar y bueno una subida de 50 minutos ahora ya menos ya llevan 3 kilómetros prácticamente de ascensión pero todavía les quedarán pues 40 40 42 minutos o algo así hasta la línea de meta y y vamos que no es que no es un repecho son 40 minutos de subida con un alto nivel de intensidad con el calor que está haciendo y y bueno y con el ritmo que se ha que se ha desarrollado toda la etapa con ese ataque inicial de Vincenzo Nibali y y con todo el pelotón persiguiendo prácticamente hasta ahora que todavía todavía dos corredores de esa fuga inicial siguen como supervivientes de del día bueno pues cabeza de carrera ya para Elis Sber que yo creo que estaba a punto incluso de soltar al corredor francés del Direct Energy el grupo ahí que está sí sí bueno bueno la verdad es que va encendido no tiene opciones reales de victoria pero es fantástico también el ritmo que está consiguiendo mantener este joven corredor del equipo arquea veíamos como había entrado ya también André Yamador a acelerar el ritmo a marcar el ritmo en las primeras posiciones del pelotón y bueno la duda es esa si se piensa más en el triunfo de etapa es que hay que esperar y si se piensa más en la clasificación general hay que probarlo antes veremos que deciden en el en el equipo Movistar y otros corredores como el propio Tibo Pinó que está claro que también quiere apostar por ser protagonista de esta etapa de hoy me parece clara la apuesta por la etapa yo creo si no hubiéramos visto movimientos de lejos para buscar un poco algún algún juego más estratégico pero pero bueno estando en este momento creo que son más de seis minutos seis minutos justos Miquel pues el premio de la victoria de etapa en el Tour Mare yo creo que ya es un premio bastante grande y y hay que jugar hay que jugar a asegurarlo estamos viendo como Andréi está asumiendo la responsabilidad en este tramo de la subida van progresando también corredores del equipo Grupama y ahí Ineos que de nuevo deja hacer bueno deja o quizá no puede hacer más porque es lo que comentamos siempre ellos han marcado el ritmo en este tipo de carreras y están habiendo equipos ellos querrían marcar el ritmo pero el ritmo no es ese esta velocidad no es esa estaba Marle aguantando también ahí es verdad que es un corredor que ha hecho un gran dofiné bueno en teoría es un corredor que también si llegan ya esas zonas las que entran en acción grandes escaladores no debería mantenerse mucho rato ahí en ese en ese grupo que es cabeza de carrera o sea aparte que no sé yo si es necesario mantenerlo ahí llega un momento en el que tienes que empezar a pensar en los días que vienen y y mantener tantos corredores cuando hay otro equipo cuando hay otro equipo que está trabajando cuando sí que es verdad que que si tiene un problema mecánico eh que Ryan Thomas igual le puede dar la bici pero poco más va a poder hacer porque porque en este terreno pues eh Dylan va a darle pues pues le puede eso le puede dar la bici pero tirar no va a poder tirar entonces a veces es mejor darles un poco de descanso decirle que levante el pie y que igual mañana vas a tener un papel más ofensivo ¿no? durante el día de mañana o los días o las etapas que faltan Atención Averilla para Conrad ¿no? Sí Conrad Patrick Conrad ahora también es lo que tú decías está corriendo muy bien ¿eh? y Buchmann que seguro que estará en el grupo por delante porque es su hombre para la clasificación general recordemos que que Buchmann es sexto ¿eh? en esta en esta clasificación ahí se ha quedado ahora para para esperarle Mulberger Mulberger Gregor Mulberger ahí habíamos visto ya como cedía Luis Lez cedía Lutsenko y estaba a punto de ceder también otro corredor ¿eh? y Alaphilippe parece que está ahí y Verona también un poquito atrás del grupo ¿eh? Alaphilippe estaba situado un poquito más en cabeza ahí está cazando ya Romain Sikar también y Amador ahora ¿eh? y Mar Soler ahí a la espera ahí de Benítez ¿eh? que está intentando también acompañar eso es lo que comentábamos para sobre todo para Enric Mas es bueno ¿eh? que haya otro corredor ahí que que le proteja bueno bueno vuelven a ceder ya los hermanos Yates sobre todo Adam ¿eh? Simon yo creo que aquí se queda para acompañarle pero otro que está diciendo adiós al al Tour de Francia Adam Yates Michelton que suele ser un equipo muy agresivo pero claro si si tu jefe no va agresivos son porque son agresivos la forma de correr que tienen es muy muy agresiva siempre de mirar hacia adelante y y un equipo a tener muy en cuenta ¿no? etapas por ejemplo como la de mañana ¿no? una etapa que que quizá la fuga tiene más tiene más opciones de llegar y también puedes jugar un papel estratégico con todos tus corredores y es una etapa perfecta para para equipos así siempre y cuando tu líder evidentemente esté esté en buen estado y vemos cómo se está enfilando el grupo pues aquí ha habido un cambio de ritmo también de nuevo por parte de los corredores de Movistar cómo se está enfilando este pelotón ahora recortando ya 37 segundos sobre el corredor que es cabeza de carrera tienen más de 6 minutos casi 7 minutos ya para Roman Bardet el corredor del equipo AG2R no iba a comentar que después de esas curvas hay una zona ahí de un kilómetro kilómetro y medio entrando en el pueblo de Varese que te deja ahí madurito madurito esa imagen de Andrei habitual sin gafas ya la vimos también en el último Giro de Italia un corredor de esos que hace daño en el pelotón cuando se pone ahí está hablando con Marc comentando ¿no? un poco como a ver qué hace yo creo que está diciendo él quizá está viendo según cómo tenga las sensaciones a lo mejor le ha dicho oye, tiene un kilómetro más y sí, yo creo que la vista es broma ¿no? pero se te empieza a cruzar y yo creo que él ha visto ya en esa mirada en ese gesto que iba y dice oye, dejadme a mí y ya os dejo como diciendo a Marc Soler que estuviese tranquilo que a lo mejor le está diciendo déjame que ya me pongo a tirar yo a veces hay tantas ganas de colaborar en dar ritmo que que hay que dejar ¿no? a un hombre experto ya veterano como es Amador en esa faceta que a lo mejor no están comentando nada de eso vamos, no sé a mí es un corredor que me gusta mucho Andrea Amador es un corredor que sirve para cualquier trabajo y luego encima es un corredor que resuelve y en cuanto tiene una oportunidad no la deja escapar fija el giro de Italia que ha hecho que si había que estar por delante para luego asumir un papel para ayudar a tu líder siempre ha estado no sé cuántas fugas habrá cogido en el giro pero siempre siempre pensando en una labor de equipo y bueno es un corredor que de los tan importantes Dan Martin muy atrás y con un pedaleo que no parece el mejor con Fabio Aru también estaba progresando Richie Port porque también se había quedado muy atrás el corredor australiano había evitado al auxiliar del equipo Wanti el el que le entrega ahí un bidón a un corredor de Astana para que se lo haga llegar supongo que a la Philippe y el otro para Enric Mas y ahí está efectivamente Richie Port echando mano por equipos que bueno ayer tuvieron que hacer mejor corona hombre el día de Orquette consiguieron metieron a dos corredores en la fuga y ahí es donde abrieron hueco respecto a Movistar que siguen con 10 minutos de ventaja con respecto al equipo Movistar que yo creo que Movistar pues el equipo que acabe ganando esta clasificación pero bueno pero por ejemplo ahí está ahí Martín cedilla pero se ha puesto de pie pero muy mal síntoma estas son las curvas que decía Pedro y efectivamente la salida de una de estas curvas hay una recta que se hace durísima ahí está Lawrence Plus corredor que va acompañando ahí también a Steven Kreisberg corredor que fue una baja importante en el siglo de Italia para Primo Roglic por culpa de una caída ahí está Martin efectivamente cede ya el corredor irlandés del equipo Emirates curioso que incluso Aru esté aguantando un poquito más que él cuando él sí que es un corredor que ha preparado específicamente esta carrera mientras que Aru viene de estar lesionado Aru ahí le espera que ir a compasar Aru ya también había demostrado su debilidad subiendo el suelo y bueno tampoco Aru he leído hoy que realmente se está encontrando bien en este Tour de Francia que lógicamente le falta haber preparado el Tour porque recuerden que tuvo que pasar una operación quirúrgica y estuvo siendo duda hasta después de Suiza no decidió venir al Tour pero que que bueno que estaba contento como estaba encontrándose en este Tour y que sobre todo que le estaba dando mucha confianza para otros objetivos de la temporada y ahí bueno que se estaba quedando con su compañero el que en teoría es el líder de la clasificación general del Emirates Adam James ahí con esa barba su hermano yo creo que no lleva tanta barba un poco para evitar sus eficacias es duro también para este corredor el primer día duro de verdad de montaña ya esté cediendo te aleja definitivamente del Tour de Francia y evidentemente se puede buscar otros objetivos intentar algún triunfo pero no es fácil cuando tú has preparado la carrera para la general no todos los corredores tienen la capacidad de girar de esa manera la carrera mira Martínez ahora ahí está Peyo Bilbao aguanta ahí también Warren Barguil Damiano Caruso es el corredor de Bahrain que queda ahí ahí estamos viendo también a Castroviejo con Dylan Bambarle otra aceleración otra aceleración ahí yo creo que pues si acelera ya es porque es la última ya sí pero mira fíjate como a Bambarle le ha costado cerrar ese huequecito que se había abierto entre él y Jonathan Castroviejo vemos con George Bennett también tres corredores George Bennett Alaphilippe de De Keunim y luego Laurence Plus y Kreisbeck Kreisbeck es un corredor que se agarra también a la carrera aquí van sufriendo todos ya pero digo que Kreisbeck así a rueda agarra mucho luego si le cambian el ritmo es un corredor que le cuesta un poco mira mira fíjate ha intentado progresar en el grupo pero ha visto que no que no había manera y lo que te decía aquí se nota ese acelerón que comentaba yo que estaba haciendo Andréa Amador ahora en esta en esta zona del valle que les va llevando hacia la parte final cuando lleguen sobre todo a la zona de la estación de esquí a partir de ahí es donde la carretera ya se pone más dura hasta el final de la ascensión un poquito de más información de este coloso del Tourmalet al ser este año en la normativa se ha puesto que todos los puertos que superan los 2000 metros de altitud tienen una puntuación doble ahí está Gorka sí y Debenis ya cede Debenis ya cede sí sí estaba cediendo yo creo que Amador tiene más piedra Andréa ha pegado ese acelerón que fíjate incluso sus propios compañeros le han pedido un puntito de pausa ahí charlaba con Mark intentando bueno adaptarse el uno al otro a los esfuerzos que tienen que realizar Reichenbach también se abre hasta aquí John Martijn que ha estado metido en la fuga ahora aguantaba ahí en el grupo pero sí sí se ha notado muchísimo este acelerón de Andréa Amador como van cediendo corredores por la cola quiere agarrarse aún a la carrera Pello Bilbao que buena oportunidad tuvo el otro día en Bañex de Vigo y ahí Arue un Castroviejo que una vez te quedas ahí en el caso de Castroviejo es mejor ceder ya llegará otro día donde te tendrás que sacrificar mucho por el equipo Sí, yo creo que han dado una aceleración un poquito en un tramo que superaba el 8% y justo antes de entrar en en Bañex que ahora tienen un kilómetro que será en torno al 5% y quizá pues Andréa sabía que era el momento de hacer daño para luego poder recuperar un poquito que Mark Sulel cogiera las riendas ya en el tramo un poquito más rápido este kilómetro que viene ahora que es un poquito más fácil pero vamos lleva unas piernas que Sí, sí, sí una envidia muy grande para muchos y Gersberg que lo está haciendo muy bien muy bien porque lleva ya 7 kilómetros de puerto y bueno han empezado con me parece que era bueno Sicar llevaba un minuto pero él no llevaba el minuto y viene de atrás hacia adelante y lo está bueno está manteniendo muy bien porque el ritmo de atrás es muy exigente Estamos viendo el paso por el pueblo de Bares que es como decíamos una zona un poquito más cómoda y bueno vamos a ver porque Neos también es otro de esos equipos que siempre ha querido dar un golpe sobre la mesa con algún ataque de sus líderes en la clasificación o en la primera gran etapa de montaña nos hizo en Larquet perdieron también la contrarreloj que es algo muy raro lo que decíamos nunca habían llegado a la decimocuarta etapa sin ser líderes de la carrera es decir que bueno también tienen que hacer algo para tener la sensación de que recuperan un poco el control y a partir de este pueblo es donde llegas a una zona de un valle o de un agujero que es donde aunque las temperaturas no sean muy elevadas pero ahí se acumula el calor se va acumulando el calor y eso va a ser vamos un puntito más de dureza a este puerto que supera como ya he dicho los 2000 metros 2115 y por lo tanto hay que hablar de esa falta de presión de esa falta de concentración de oxígeno que las piernas de los ciclistas con tanta fatiga que llevan y más la de ayer en la crono va a ser bueno una caja bomba para alguno bueno ahí están a 11 kilómetros aproximadamente para el final en esta recta el paso por la localidad de Varese que es bastante bastante exigente y sigue aguantando de momento André Amador gran comportamiento también de Movistar con 5 corredores en ese grupo de cabeza ahí está la Philippe en el centro junto con Enric Mas el mayor blanco recuerden el cuarto clasificado de la general de este Tour de Francia y Nairo que va muy atrás para para la actitud ¿no? que está teniendo bueno va de observador ahí tampoco ir el 15 o ir el cuarto o ir el 20 tampoco bueno pero si hay un ataque duro ahora tienes que recuperar tú también unos metros bueno pero se ve los ves antes el que no lo ves eran los que van delante te pasan ya una aceleración que ¿era Skully el corredor que había ahí de tu equipo? no ah no me ha extrañado por eso están Tannel Canger y Rigoberto ah Canger exacto si no no yo decía es que por la cara me ha parecido pero digo me sorprendía ¿no? como Skully estará llevará ya un par de horas no no por eso es que me ha sorprendido Canger es verdad sí es Tannel que me ha sorprendido que Michael Butch le he visto que ha cedido en el sulor estuvo una caída Butch eso te iba a decir tiene unas costillas sí el día de que se cayó que era intomas y todo sí que fue el que provocó la desgracia de sus compañeros de fatiga efectivamente y pues mira con Mike sí que hablé porque tuvo la caída y le tuve un contacto con él para ver qué tal estaba después de su caída y me dijo que estaba que se sentía fenomenal que no le dolía nada y que las piernas le iban genial y que todo iba muy bien y yo creo que cuando al final le han hecho las radiografías y han visto que efectivamente las tenía porque ha dicho que estaba fracturada ahí es donde yo creo que dice bueno pues no estoy tan bien la radiografía es la que le ha hecho hincar la rodilla un poco ahí veíamos está recta con esa imagen cuando la cámara se acercaba se veía la dureza también Castroviejo ahora cediendo del pelotón 20 segundos tan solo la diferencia para Didis Esberg está Pello que también había vuelto a entrar Pello Bilbao y mira ahí ha cedido ahí Andrei vamos a ver ahora ha cedido el costarricense como siempre fantástico su trabajo ya vamos a ver ahora si de nuevo se nota la entrada de un corredor entre comillas de refresco porque al final ahí todos van haciendo trabajo también anteriormente Marc Soler en su lor la verdad es que vas a rueda puedes recuperar pero recupera si si esas fuerzas y hay acelerón hay acelerón si ese cuerpo te lo permite porque vuelven a caer los mismos primero Pello ahora Guillaume Martán ahí está Fabio Aru que va a ser el próximo también en ceder estos corredores como Andrei Amador son los que luego te hacen ganar una clasificación por equipos por ejemplo que te llegue hasta aquí arriba un corredor que ha tirado tantos kilómetros hace que por ejemplo Alejandro Valverde no haya tenido que entrar en acción aún que va a ser el tercer hombre de Movistar y bueno son los corredores que realmente te salvan al resto del equipo ahí estábamos viendo también a a Bugman en la parte trasera del grupo toda esa zona de los lagos que hay en la la parte alta de este puerto y ahí Marc que está acelerando el grupo y está cazando y así sí claramente se nota el cambio de ritmo que está poniendo ahora mira Godú se está abriendo también yo creo que le está sacando de punto Kreuziger bueno bueno va fortísimo ahora Marc va fortísimo miren como aprieta a los dientes también Dylan Van Barley Roman Kreuziger que tiene que abrirse ante este nuevo acelerón gran etapa realmente hoy la que están haciendo los corredores del equipo Movistar gran etapa ahí está Arbu que empieza a perder contacto también con el grupo Nairo Nairo va en crisis iba ahí atrás porque no podía más va en crisis Nairo va en crisis Nairo Quintana y Bauke también va que mole pero claro es que Nairo mira fíjate Van Barley también sí sí se está notando mucho ahora el cambio de ritmo que ha puesto ahí Marc Sule se abre busca fíjate una Coca-Cola que eso es un gesto ya de casi no diría no sé si de desconexión de la carrera pero casi como y ahora yo creo que era Alejandro ah no no todavía sigue Marzolet ahí aguantan pues Alejandro Valverde y Mikel Landa que van a ser los corredores que en principio tengan que buscar las opciones yo creo que como decíais vosotros bueno la verdad es que quedan 10 kilómetros aún que es mucho que es mucho tiempo es decir el que quiera jugar por la etapa efectivamente puede esperar pero vamos a ver porque ahí cuando Marc gaste a ver qué pasa luego intenta ahí coger un poquito de ritmo pero una vez te has quedado complicado complicado ahí está también el líder de la carrera Juliana Alaphilippe y ahí no sé Marc Soler se abría ya sí Alejandro Alejandro se está abriendo también estaba sacando bueno no creo que nadie le haya dicho que espere a Nairo no no creo que si no hubiesen parado ya yo creo que han parado para que a ver si entra Nairo o que sea la invitación de otro equipo de otra gente que tenga que participar en endurecer la ya endurecida etapa es que es complicado esto de parar cuando ya has decidido hacer una apuesta tan clara parar para esperar a Nairo que en cuanto haya otro acelerón va a volver a ceder a Marc yo creo que le han parado sí a Marc le han parado para que le eche una maña a Nairo no sé qué decirte si has pegado ya la apuesta si has pegado la apuesta y decides ir a por todas yo no sé si ahora hay que esperar a Nairo Quintana pero bueno pero sí que es verdad que puedes dejar la carrera en manos de otros ya tienes ya tienes la carrera controlada es decir no tienes ninguna fuga por delante el ganador de etapa está en este grupito que estamos viendo ahora mismo y la carrera ya está como tú querías pero fíjate es que Marc se le va en cuanto así mira atención y hay uno primero que lo prueba ha visto que aquí había un pequeño parón y Barguil decide acelerar un poquito el ritmo de carrera esta Pulse que se le ve que no tiene el ritmo quizá que le hemos visto en otros momentos de carrera pero Ineos va a otra guerra diferente a la que tenía Movistar es decir la actitud tan ofensiva que hemos visto en Movistar no la va a tener Ineos en cuanto a que Movistar lo que quería era llevar la carrera rápida para provocar un ataque de Mikel Landa hemos hablado también de Nairo pero bueno Nairo ya se ve que no lo va a poder hacer pero para intentar ganar la etapa pero en este caso Ineos ahora tiene otro papel que es el de bueno voy a poner un ritmo sólido voy a no perder tiempo y si puedo hacer que ceda a la Philippe cederá pero no tengo la obligación de ir a soltar a todo el mundo ahí todos miran hacia atrás buscando a ver cómo viene la carrera pues que es lo que decíamos Nairo si ahora con este ritmito que está poniendo Movistar ya no va a entrar entonces bueno vamos a ver ahí Barguil desde atrás la verdad es que desde bien lejos sí esos son metros que tienes que recuperar ya en este cambio de ritmo que está haciendo el campeón francés evidente que llegan una buena condición física este Tour de Francia mejor que el año pasado donde era el fichaje estrella de este equipo de la Arkea sentía esa presión de ser el corredor que debe darle el primer triunfo de etapa a este equipo bueno pues está pasando otro corredor de Sky a las posiciones de cabeza pero fíjate lo que decíamos Juanma mira el hueco era Bambarle que se había subido claro Bambarle ha entrado y Nairo no tiene esa capacidad no sé yo creo que a veces si has hecho una apuesta tan valiente hacia adelante y es evidentemente que si Bambarle ha subido aquí lo que tú dices el ritmo ha bajado es que estos tienen otra pelea que es diferente a la que tenía Movistar es decir el escenario ha cambiado Movistar dice bueno el papel de Landa sigue siendo el mismo intentar ganar la etapa y tiene la situación bajo control ahora mismo y Neos tiene otro en mi opinión siempre claro tiene otro papel que es el de bueno mantener la carrera mucho más estándar como siempre lo han hecho marcar su ritmo y si en el último kilómetro que Raintomas puede arrancar y arañar algo de tiempo a la Philippe es lo que van a hacer pero la prioridad no es mantener un ritmo alto como lo tenía Movistar hasta este momento de Astana ya solo queda un corredor de Astana ya solo queda un corredor en ese grupo y yo creo que a la carrera le pide un empujón ahora mismo un empujón pero claro el que era más ofensivo Movistar con Quintana ha perdido ya ese empujón y lo que decía que Astana no tiene más corredores y Neos no quiere o sea yo creo que ya puede hacer un ataque de Mikel o puede hacer un ataque de Thibaut Pinot poco más había abierto un hueco de 11 segundos al corredor francés de ahí están llegando precisamente a la estación de esquí fíjate como ha recuperado la gente también es verdad Jumbo Visma tiene tres corredores entre ellos y serían un equipo a mover pero claro estos están les vale bien que vaya tirando Ineos pues todavía no me he quedado pues estamos aquí que bien está pensando que un corredor valiente que lo podría intentar sería Richie Porte pero 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 Richie yo le veo conservador está hasta el último kilómetro no se mueve yo creo estaba a rueda el último bueno penúltimo y vao que último ¿no? Molema y en esa posición como hemos visto a Nairo antes pues no es una buena señal está claro que si tú decides esperar a tu líder tienes que parar el ritmo pero cuando ya has hecho una apuesta tan clara por la etapa por llevarla dura hasta el final y Nairo va a acabar perdiendo tiempo fíjense esta es la parte durísima estos dos tres kilómetros finales que son tremendos esa curva final derecha izquierda hasta coronar es terrible parece mentira que a veces dices como en cien metros te pueden llegar al límite un poco como tú lo que viviste en el Mont Ventoux que los cien metros finales del Ventoux también son terribles hay algunos puertos o las tres cimas del Amarido que tienen unos kilómetros finales que son horribles como el giro que te pone el cártel de mil ochocientos metros mil setecientos metros y es peor ¿no? y dices va venga si solo son mil ochocientos metros no son ni dos y para cuando ves el de mil setecientos te ha parecido que había pasado un kilómetro te ha pasado un mundo efectivamente bueno está claro que aquí todo el mundo ha recuperado un poquito porque veíamos incluso los propios corredores de Education ¿no? que progresaban ahí por la parte derecha veinte segundos el tiempo que pierden Airo ya vaya golpe también para el colombiano que mucha gente dice al final la sensación que todo el mundo tiene es que ya ya ha hecho ¿no? lo que tenía que hacer en el Tour de Francia la verdad es que ese fichaje por el Arkea a ver Fulsan que sería bueno es que yo creo que aquí hace falta un ataque de alguien es que ahora hay parón fíjate Fulsan ¿no? como ha cambiado Godú va hacia adelante contigo ahora sí Godú va hacia adelante contigo Pino para ellos que otro francés se haya marchado por delante en Rimbars con el maillot blanco también parece que está ahí mirando ahora vamos a saber lo que sucede porque fíjate Godú se marcha y Neos lo que tú dices tienen claro cuál es su ritmo y de momento no entran ahí en esa pelea sí pero esto a Miquel Landa no le vale y yo creo que saltará en breve mira ahí va Fulsan ahí va Fulsan y ahí va Alejandro Valverde también y Landa sí sí todos eh todos buscando la rueda de los corredores del equipo grupama se aparta a Bambarle porque lógicamente se da cuenta que en este ritmo él ya no puede tener más participación ya llega también Laurence de Plus con George Bennett y con Steven Kreisbeck muy bien también los corredores del Jumbo Visma creo que ha venido muy bien ese ataque vamos a ver ahí esa presencia tan atrás ahora de Enric Mas parecía que intentaba progresar un poquito Juliana Lafilipe pero este es un ritmo duro de nuevo de carrera David Boudou un francés ganador del Tour del Provenir un corredor con muchísima proyección ya más hecho lleva no sé si tres o cuatro años como ciclista profesional y ya está en ese tercero punto de madurez de punto de lucirse y está haciendo un trabajo sensacional para su líder parativo Pino y Lafilipe que ha progresado un poquito pero Enric Mas ahora que se queda ahí prácticamente cerrando el pelotón de los mejores Lafilipe que ha tirado su último bidón a falta de siete kilómetros a meta no le queda bidones va sin nada y ahora ya está en una zona de carrera que no puede coger avituallamiento y ojo que es media hora de carrera sin líquido siempre habrá gente ahí ya te tienes que arriesgar a coger el agua del público que te dé sí pero bueno es el maillot amarillo del tour y tú no puedes tener avituallamiento en los últimos diez no sé dónde lo habrán cerrado hoy pero a pie de puerto seguro lo habrán cerrado quizá a pie de puerto los últimos 15 dependiendo un poco y Richie Poore ahí parece que Enric ha conseguido progresar un poquito se ha colocado alrededor de su compañero Molema que ahí aprieta también de nuevo los dientes como siempre un estajanovista Molema que hay que tirarle de la bici para que se quede Madre mía había bajado un poquito el ritmo ahora David Goudou de ese arranque que había hecho el corredor francés veré las caras que ha salido al ataque pero se nota que le llevan también ya cerca del límite del esfuerzo 8% de pendiente para este próximo kilómetro y lo que decíamos aquí te quedas y luego ya es muy difícil y lo que comentábamos de Quintana Quintana va a seguir perdiendo tiempo por mucho que le dejes un corredor no va a tener capacidad de recuperar y ahí están los dos corredores de Trek ahí están vemos Goudou Pinot Fulsang Landa Valverde los tres de Jumbo los tres de Ineos que son Puls Bernal y Zomas está Rigoberto está La Philippe está Richie Port está Enric Mas y Buckman y Buckman estos son los corredores que van ahí podemos que los tres de Jumbo Visma son Kreisbeck Logan de Plus y George Bennett y ahí tienen están empezando a perder a ese grupo de vista lo cual es es un golpe duro también para para la carrera pero bueno también hay otra otra buena parte que es que a Marc por ejemplo se le ve muy bien y de cara a mañana pues puede ser otro corredor vemos esta fantástica imagen del Pic de Midi la imagen icónica también de esta zona de los Pirineos 17 segundos aguanta ahora la diferencia el corredor francés el campeón de Francia Warren Barguín y Fulsan que parece que tiene buenas piernas da esa sensación de fuerza de mucha potencia serenidad de reaccionar en primera persona ante los ataques y no sé está dando una muy buena impresión ¿y tú cuando crees que habría que mover el árbol aquí? un hombre como Mikel Landa se anime a probarlo o Tibo Pino si es por la victoria de etapa en los dos últimos kilómetros yo creo que es donde bueno es este tramo duro que haya falta de prácticamente tres kilómetros a dos y medio quizá sea el momento mira que imagen tan bonita de todo lo que les queda por subir ese zig zag que primero va hacia la derecha y luego a la izquierda y esa parte final que vemos esa curva final izquierda derecha que es un tramo súper exigente tiene un hueco son 12 segundos aquí mira hacia atrás es consciente lógicamente que lo tiene muy complicado porque sabe que hay gente en el grupo a los que le queda un acelerón interesante también y bonito ver a Fulsa recuperado después de esa caída que en los equipos es una caída el primer día ves que se te puede ir el líder a casa tremendo como se debe pasar en los coches de los equipos con esas cosas espera yo creo que ha visto que con ese ritmo él no iba a llegar y prefiere recuperar un poquito las piernas es un corredor que tiene un buen final pero claro aquí con esos dos kilómetros tan duros pensar en si hombre puedes llegar al sprint con dos o con uno pero y aquí el viento también hemos visto abajo en el valle que soplaba con algo de fuerza y aquí según vas depende de donde vayas cambiando las curvas derecha e izquierda lo vas sintiendo cuando vas cambiando de lado y Neos tan atrás ya nos queda un poco sí pero bueno veremos yo fíjate me gustaría que a 5 kilómetros de meta o sea en breve si quieres buscar la general tienes que moverte a 5 kilómetros no puedes esperar dos y medio que ahí sería la parada etapa pero si quieres buscar la general y él siente que este tour que cuando puede luchar mira ahí Valverde ha hecho un pequeño corte y está provocando una pequeña aceleración no es que Godú ahora está haciendo una buena aceleración también sí Bull Cede se quedan pues ya los dos líderes del equipo y a Richie Porte y Enrique Enrique está cediendo también Enric Mas ahí lo veíamos en la parte trasera del grupo está haciendo una etapa dura los esfuerzos de ayer se notan efectivamente Enric Mas también cede del grupo ayer hizo una grandísima contrarreloj y también le está pasando factura al corredor mallorquín tiene que mantener la concentración estar ahí pero claro quedan acelerones y también se le va a escapar un buen tiempo al final arriba del puerto y Mikele también da esa sensación que se agarra abajo con facilidad y todos los lobos dependientes de ese ataque que saben que se va a producir cabeza de carrera ya para este grupito ahí está David Godú el francés el bretón sacrificando separativo Pino ahí está Julien Alaphilippe que aguanta Alejandro Valverde que no quiere ceder de momento del grupo y al fondo veíamos ahí con unos metros perdidos a Enric Mas ahí está Mood Pulse Bookman es el que va también inmediatamente por detrás sí a mí la verdad es que la posición de Bernal y de Zomas me parece un poco de zona que si hay un ataque alguno de los dos puede ceder también ellos siempre cuentan con la ventaja respecto a otros rivales y dicen bueno hay que ceder pero no explotar y un poquito te llevan al puntito ese de velocidad que todavía me puedo agarrar mentalmente por eso digo que un cambio de ritmo de Miquel de Pulsan de Thibaut Pino podría mostrar hasta qué punto hay debilidad entre bueno pues Geraint Thomas o el propio Alaphilippe que Alaphilippe el francés pegaba a la rueda del británico y lo que haga el británico lo hará el francés que imaginen este puerto precioso esta subida mítica al Tourmalet ahora aquí vemos que van a girar un poquito a la derecha están un poquito más protegidos llevan el viento favorable van a girar a la derecha se van a encontrar con el viento un poquito más de cara y justo antes del cartel de 4 kilómetros a meta es decir van a tener un kilómetro más o menos con el viento un poquito de cara pero por eso justo antes del kilómetro de 4 a meta giran a la izquierda y van a volver a tener el viento bastante a favor y yo creo que puede ser un buen momento me cogía también agua de un espectador Lorraine de Plus el corredor del equipo Jumbo Visma muy a lobo de Clare un poco exagerado en sus gestos pero bueno un auténtico corredorazo este francés del equipo de Keunin Quick vamos a estar pendientes también de cuánto pierde Enric Mas que es un gran fondista es un corredor muy joven 24 años tiene que seguir mejorando pero vamos a ver si no se le escapa mucho tiempo también en esta primera etapa de montaña o segunda pero realmente primera que está haciendo daño aquí en los Pirineos Godou Grupama también valiente como ha sido valiente el equipo Movistar que mantienen de momento a dos corredores ahí en cabeza con Mikel Landa y con Alejandro Valverde que es el corredor que está cerrando el grupo ahí con Julián Alaphilippe con Geraint Thomas y con Egan Bernal aquí tienen un pequeño descansito al 6% que se agradece en cuanto al pedaleo bueno ahí progresa Geraint Thomas sí y con facilidad vaya aceleración en esta zona un poco más cómoda pero le habrán dicho oye avanza un poquito que es como uno te corta adelante y te supone un esfuerzo extra bueno y tener esa capacidad aunque sea una zona más cómoda no es fácil yo creo que aquí se está echando el resto ahora Godou está echando el resto pero ahora aquí pega de cara y aquí es un sitio difícil para soltar a la gente se van a ir a la valla de la izquierda y justo ahí al fondo vuelven a girar a la izquierda y es donde les va a pegar a favor y yo creo que puede ser un buen momento para bueno para tomar aquí respiras un poquito más si estás a rueda ahí está ese fío hacia la izquierda que es donde el viento va a entrar de nuevo favorable Godou está haciendo ya todo ya no le queda mucho más pero bueno vaya lo que ha hecho sí, sí, sí ha hecho mucho un jugador joven como decías Pedro ganador del Tour del Porvenir y la verdad es que no es fácil aguantar ahí estaba viendo ahí si teníamos alguna imagen de Enrique nos lo han dejado un poquito perdido y esta es la parte final ya de la subida la última recta hasta llegar ahí al restaurante y a la cruz bueno vamos a ver está apretando tanto que se está marchando ¿no? fíjate yo creo que Alejandro cede ahora y Barguil también está empezando a ceder el campeón francés un ritmo durísimo ahora el que se está poniendo ahí en cabeza de carrera pero ahora Bernal ha vuelto a progresar pero Geraint Thomas vuelve a la cola del grupo el equipo le ha dicho y un bobisma tiene tres corredores tenían que sacar George Bennett el hombre que o Logan no sé uno de los dos es el que están dando ahí ritmo a la carrera para el desenlace final y están apretando durísimo porque fíjense como David Godú había hecho ahí una primera apuesta y George Bennett ahora es el corredor junto con De Plus los dos están ahí marcando el ritmo en cabeza de este grupo cada vez más reducido qué pena esos dos minutos que se le escaparon a Miquel Landa el día de los abanicos porque es el que parece evidentemente que es el que está mejor dentro del equipo Movistar cabeza de carrera para David Godú pero con muy poquitos metros está entrando el Lawrence De Plus es un corredor también de muchísima calidad el pasillo humano que se forma ahí todo el mundo intentando transmitir energía también a estos valientes en esta parte final de la extensión al Tourmalet están a punto de entrar ya en la zona más dura Graisby con esa posición típica en él siempre rígido encima de la bicicleta prácticamente sin moverse vuelve a la cola del grupo ahí Geraint Thomas con Julien Alaphilippe valiente el equipo Jumbo Visma que ahora es el que tiene más corredores en este grupo de favoritos 3, 6, 9, 10, 11 y Godú que ya se va para atrás es decir 11 corredores de momento los que se mantienen ahí qué esfuerzo de este jovencísimo corredor del equipo Grupama y pasa también Barguil y Alaphilippe que ahí sigue sigue ahí pegado que no ha perdido ni un centímetro que está dando una muestra de solidez increíble es cierto que viene de ganar la crono muy bien pero el mayor te da moral hasta un cierto punto pero a partir de un cierto punto evidentemente es la condición física y son tus piernas y tu capacidad de sufrimiento y yo creo que vamos está asustando porque si en el Tourmalet estamos hablando que estamos a 3 kilómetros de meta y sigue con el grupo de los 10 más fuertes cuidado cuidado porque si no demuestra síntomas de debilidad hoy la gente se lo va a empezar a pensar muy mucho a la hora de ir a por yo creo que al final en el arreón final algo va a perder bueno por eso digo si no muestra síntomas de debilidad es un a partir de mañana empezamos a alguno igual empieza a pensar a intentar hacer segundos cuidado porque una cosa es que te ceda 30 segundos entonces mañana te abre la carrera de nuevo pero si no cede ojo me imagino que ir muriéndose está echando el resto la ambición decir estoy aquí soy el maillot amarillo tengo que morir y solo me quedan 3 kilómetros para coronar ya solo y sé que el último kilómetro su potencial y su explosividad pueda reducir cualquier situación delicada que gesto de esfuerzo también de Lawrence de plus ahí vuelve a entrar también Warren Barwill está un vistazo hacia atrás lo diciendo quien llega aquí ahora con el ritmo al que estamos subiendo últimos 3 kilómetros de ascensión a de plus tampoco le puede quedar mucho en este ritmo que está poniendo a la carrera están llegando a la parte más dura ya de la ascensión muchísimo público muchísimo ambiente como siempre en estos grandes puertos de los Pirineos en el Tour de Francia sigue apretando ahí Lawrence de plus aguanta George Bennett y aguanta Kreisby que ahí tienen está haciendo un acelerón al que no le puede quedar mucho tiempo a este ritmo al corredor belga así es está dando todo está dando todo a ver si George Bennett si consigue dar continuidad a ese cambio de ritmo Alejandro ahí defendiéndose y qué bonito es eso Pedro como vosotros que lo habéis sentido la gente que te empuja que te ayuda que te anima y que te da ese plus para intentar no ceder a pesar de que vas al límite de tus fuerzas sí es un estruendo continuo y cuando llegas te metes al autobús todavía te siguen pitando los oídos y la verdad que es una gozada subir un puerto con una afición así que te arropan de abajo arriba que vas metido en carrera vas peleando y a pesar de llevar toda la tensión toda la concentración de lo que supone estar ahí entre los 10 primeros de un Tour de Francia disputando la etapa encima tienes todo ese calor de todo ese público que vemos que además se están comportando muy bien están manteniendo muy bien los ánimos a todos los corredores sin basta que lo diga para que se ponga a correr un mal reloj cuidado que eso ya lo vimos en el giro y en tantas ocasiones tenemos ahí la referencia de Enric Mas y Richie Port no 51 51 ya he visto sí sí Bennett sigue dándole la verdad es que Miquel lleva buena cara Miquel Landa lleva buena cara le está diciendo que lo mismo un poquito menos un poquito menos yo creo que le ha dicho Kreisbeck a George Bennett está claro que ahora aquí ya todo el mundo está pensando en la etapa es muy goloso ganar en el Tour Maret y ya todo el mundo tiene en la cabeza esa oportunidad de pelear por la etapa estamos viendo a Alejandro el campeón del mundo que está sufriendo ahí para mantenerse lo más cerquita posible de este grupo y Nairo Quintana que perdía ya casi dos minutos con respecto al grupo y estamos en dos y medio donde pensábamos que podía ser el buen momento para atacar pero es que el ritmo hace que no se pueda mover aquí nadie es un ritmo muy muy fuerte quedan nueve corredores a rueda ocho o nueve y a ver quién es el que arranca el que arranca tiene un disparo solo luego se quedará pero Miquel llevaba buena cara ahora se ha puesto las gafas pero antes se le veía todo el rostro y la verdad es que llevaba la sensación de que llevaba buena cara en alavés del equipo Movistar y uno que me está gustando el pedaleo que tiene es Rigoberto veo que bueno me parece que tiene un buen pedaleo no sé si haberlo dicho o no dicho pero a veces es mejor no decirlo pero ya lo he dicho vamos ya no te lo puedo ya lo he marcha atrás ya lo he dicho y ya está ya me he mojado impresionante toda esta imagen de estas praderas zona de pasto para el ganado en verano y pistas de esquí sobre todo más bien bueno también un poco en esta zona pero sobre todo en la otra vertiente en la parte alta del Tourmalet que sí que ya están entrando en los dos kilómetros esta zona quizás suaviza un poco pero ahora en cuanto giren a la derecha ya se pone durísimo el puerto hasta el final fíjate no es el margen para ir limpiándose los ojos quitándose las gafas Mikel Landa que yo creo que ahora sí tiene ya entre ceja en ceja ¿no? el triunfo de etapa más que cualquier movimiento ahí está progresando Thibaut Pinot vamos a ver que está progresando Thibaut Pinot hace falta un ataque para ver eso ¿no? ¿quién puede quedarse por detrás? ahí acelerado un poquito para llegar a las posiciones de cabeza de carrera y quiere estar atento ahí para cualquier movimiento que se produzca por el triunfo de etapa también el corredor francés Cede Fullsang Cede Fullsang y Rigoberto también que se va a la cola del grupo con el líder de la carrera con Julien Alaphilippe que está llegando mucho más lejos probablemente de lo que cualquiera pudiera imaginar y yo creo que no va bien le está diciendo George 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 de la jungla casi ahí va Miquel ahí va Miquel efectivamente le han hecho parar a George Bennett ¿qué haces? porque y Bennett si tiene piernas para ganar la etapa pues a lo mejor atacar ¿no? bueno ahí de momento vuelve a coger el mando y ahí parece que Alaphilippe también estaba cediendo unos metros y Geraint Thomas también ya pero que aquí todo el mundo está cediendo y Rigoberto efectivamente tenías que haberte callado me voy porque cada vez que abro la boca sube el pan a ver si ese momento agónico ya esos dos kilómetros finales después de tantos de sufrimiento en esta larguísima extensión al Tourmalet 19 kilómetros para llegar a 2.115 metros de altitud 1.13 el tiempo que pierde más 2.16 el tiempo que pierde Julián quiere ganar en etapas llanas en crono y le falta ganar en montaña y estará pensando ahora igual alguno tiene que atacar antes de los 500 metros finales porque es lo que decís tiene esa calidad esa explosividad que la puede sacar también en esos metros finales de la etapa aquí es difícil percibirlo pero esta zona es durísima es durísima si fíjate como Timó Pinó que ha progresado ahora ha sido hacia atrás Boonman está atacando claro ve que aquí hay que probarlo y Bernal que tira hacia adelante con las motos si Bernal tira hacia adelante en cambio le está costando a Miquel ahora Timó Pinó está dejándose llevar Christophie por George Bennett yo creo que está en la punta habrá vaya siempre en el último kilómetro suele haber vaya y ahí cede cede un poquito que era en Tomás ha mirado hacia atrás también Julián Alaphilippe difícil es recortar esos metros que te han abierto se aparta George Bennett tira hacia adelante Christophie con Miquel Landa y también tira hacia adelante Julián Alaphilippe ha conectado a Ilanda vamos a ver si que le puede tener ese último arreón para intentar pelear también el triunfo de etapa Buchmann que ve que no hace hueco y se abre aquí va a entrar ese momento de duda para todos ha cedido Geraint Thomas un hombre que explotaba en los kilómetros finales el año pasado en el Tour de Francia y está perdiendo contacto y se le ve con fatiga no da la sensación que tenga la capacidad de recuperar para entrar de nuevo en este grupo y ojo a Alaphilippe lo que dice Pedro vamos a ver que no vaya ahí a por el triunfo de etapa también el francés se miran todos porque saben que ya las puertas están muy igualadas y ahí va ahora de nuevo Buchmann vamos a ver este pequeño paroncito además corredores como él como Alejandro que en cuanto tienen 100 metros de pausa cogen mucho aire y son capaces de recuperar muchísimo en apenas 10 segundos y estamos viendo que que Julián le han dado un poquito de respiro estamos a menos de dos minutos de terminar la etapa y ojo es que puede ser ya el gran favorito para ganar la etapa vamos a ver fíjate a Alaphilippe que va a volver a abrir hueco todos se miran todos con esa parte de desconfianza conscientes de que el líder puede volver a sacar tiempo porque recordemos que hay bonificación fíjate que crisis de Grant Thomas y Bernardo no le espera aquí lo lógico es que le espera hacia adelante si le hubiera esperado lo hubiera esperado ya yo creo y fíjate cuando un corredor viene desde atrás que ya se ha cortado como el tuyo como Rigoberto ahí se nota que hay dificultad para el corredor británico vamos a ver ahí si está claro todos pensando ya en el triunfo de etapa Miquel ahí perdiendo ya ahora algunos metros 500 metros tan solo para el final pues que claro Alaphilippe pasa a ser el gran favorito en estas condiciones es cierto que un final tan duro nunca es un final para un sprinter o para un hombre rápido pero claro esa chispa la tienes esa chispa la tienes no, va por la etapa sí, sí, sí yo creo que además este paradis lo que dices tú estos corredores cogen aire y lo que para ti te cuesta recuperar necesitas más tiempo ellos su músculo se va abriendo y lo recupera enseguida Miquel que parece que le está costando este kilómetro final también a la vez ahí va la Philippe mira mira cómo ha hecho ese gestito de progresar Thibaut Pinot que está arrancando ya cara meta vamos a ver ahí sí, sí se está yendo se está yendo Thibaut Pinot vamos a ver si a la Philippe tiene o no la capacidad de cambiar el ritmo se está aprovechando ahí ahora de la rueda de Bernal que le está llevando hacia adelante 200 metros para la Philippe ahora saldrá si tiene algo tiene que salir pero no vamos a ver yo creo que llega están corriendo como colegas y a él le apetece que tener un buen aliado que es Thibaut Pinot llega Thibaut Pinot va a ganar la etapa aquí en el Tour Malet fantástica etapa y fantástico tour para el ciclismo francés se marcha Thibaut Pinot que va a conseguir el triunfo de etapa y va Juliard a Philippe buscando también los segundos de bonificación en la línea de meta levanta el brazo Thibaut Pinot vaya día para el ciclismo francés primer puesto en la etapa para el corredor de Grupama vamos a ver ahí aparece efectivamente Juliard a la Philippe que consigue la segunda posición y no solo mantiene sino que consolida el liderato ahí ha llegado Agam Bernal y ahora entra Miquel Landa que los últimos metros se le han hecho durísimos también al corredor a la vez del equipo Movistar vamos a ver porque ahora tiene que llegar ahí Rigoberto Urán últimos metros para él últimos metros también para Geraint Thomas que va a perder tiempo en la primera gran etapa de montaña de este Tour de Francia que gran día de ciclismo hemos vivido entra ahí Rigoberto a 30 segundos y va a cruzar la línea de Meta Geraint Thomas a 36 segundos medio minuto a favor más para Alaphilippe sin contar las bonificaciones o sea que 36 segundos ahí vemos no puede ni creérselo Thibaut Pinot la victoria que acaba de conseguir el ciclista francés aquí en la cima del Tourmalet vamos a estar pendientes también de la llegada de Enric Mas no, ese era Alejandro Valverde que ha entrado a un minuto y vamos a ver el tiempo pues se va a ir a dos minutos la diferencia que tiene Alaphilippe frente a Geraint Thomas y lo que tiene de Ciudas Pedro yo creo que le ha respetado yo creo que Sí, porque ya el día que atacaron al final también Juliana Felip le iba aguantando y siempre Thibaut Pinot yo no me acuerdo ahora qué día era pero para que llegase Thibaut Pinot y arañase algún tiempo y le interesa yo creo que a los dos Cuando ganó Tomás de Kent Exacto cuando ganó Tomás de Kent Efectivamente Sí, yo creo que además ha visto claro que tenía piernas pero ha decidido parar y dejar a los otros intentar cerrar el corte y si acaso le cerraban pues él tendría para ganar pero no ha sido él en primera persona que arrastraba a todos los demás Sí, pero hay que tener la cabeza muy fría Cuidado ahí que empiezan los nervios de las llegadas con tan poquita gente estaba en el suelo supongo que Kreisbeck derrotado después del tremendo esfuerzo ahí llega Richie Port yo creo que en teoría tiene que haber llegado más porque me da la sensación que le daban por delante ahora intentaremos conocer también la diferencia del corredor mallorquín del equipo de Keunic Bueno, pues Maya Palmarès el año pasado ganó dos etapas en la vuelta había ganado ya en el Tour de Francia en D'Alpe d'Huez y gana también en el Tourmalet el corredor francés del equipo Grupama y buena parte de esa victoria la tiene este corredor que eso nunca hay que olvidarlo que carrerón ha hecho David Godú para que su compañero consiguiera la victoria y la verdad es que me parece casi sorprendente la frialdad de a la Philippe de hacer ese análisis de decir bueno, vamos a ver que igual me gano un aliado le dejo ganar aquí yo soy líder con solido liderato tampoco me voy a meter a buscarme rivales extras en la carrera y fíjate que podía haber sido el momento perfecto para llenarse de gloria después de haber ganado ayer y ganar hoy en el Tourmalet y yo creo que lo tenía en sus piernas pero creo que a mí me ha dado esa sensación me ha sorprendido que ha jugado mucho con la cabeza la verdad y quizá pues bueno es ganarse lo que dices tú un amigo para lo que queda de Tour vamos a ver si podemos encontrar no, yo estoy mirando todavía no veo George Bennett y Alejandro Valverde bueno, pues ahí estamos viendo la entrada de Nairo Quintana en la línea de meta recuerden que la general va a quedar ahora encabezada por Julien Adafili que tiene a dos minutos a Geraint Thomas el británico del equipo Sky y a dos minutos y catorce segundos a Steven Kreisberg queda mucho Tour aquí mañana viene otra etapa muy dura nadie puede pensar que esto está hecho ya no para el corredor francés pero está claro está claro que va metiéndose ahí en la candidatura ayer le oímos por primera vez de hablar al acabar la etapa de ganar el Tour de Francia y evidentemente hoy ha dado un paso adelante y y y y y y y